Sale una invitación para México. Se van a México en el 67, llegan a casa de unos amigos, uno de ellos tenía una niña, y el maestro llevaba el libro de su uso personal, el de todo lo jocón, era el de él. Entonces a la niña le gustó mucho el libro, y comenzó a transcribir el libro. Cuando la familia de ella se regresa a Costa Rica, porque vivían allá, pues la nena se lleva la transcripción con su puño y letra. Y un día ella estaba, creo que era en una clase, la profesora revisa esos escritos, y le dice, le pregunta que quién escribió eso, que eso tuvo que haber sido escrito por extraterrestres. Entonces, esta profesora, quien ya además tenía investigación sobre extraterrestres, dijo, bueno, este es mi señal, esto era lo que yo tanto estaba esperando. Y se abocó a trabajar en estos capítulos que la niña había transcrito, pero que no había puesto que eran de la autoridad de José Manuel Luis Eño Guerrero. Ella no le puso autor, porque era una nena, no tenía conciencia del derecho a autor. Entonces, bueno, así transcurrieron, parece ser que 15 años, y esta profesora les da algunos capítulos a unos pupilos de ella para que los investiguen. Y así comienza un trabajo arduo en la participación de esta profesora. Pasan muchos años, y ella viene a Venezuela, a una conferencia en Caracas, o en San Cristóbal, no recuerdo. Y después de la conferencia, se reúnen en casa de un amigo, a conversar, a echar cuentico. Y eso, el dueño de la casa, le dice, no, pero préstame esos documentos, a ver, era el libro Doblos Ocon, transcrito. Y dice, ah, pero es que este se parece a un libro que yo tengo acá. Pero mira, y entonces saca el libro Doblos Ocon. Y es que es él mismo, incluso. Y esto lo escribió, fue el doctor José Manuel Luis Eño Guerrero. Y ella, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Sí, sí, claro que sí, él vive acá en Venezuela, vive en Mérida, en La Pedregosa. Entonces, ella alargó su estadía acá en Venezuela, para poder ir hasta Mérida. Y cuando, dice Cristina que casualmente ella estaba acá en Venezuela, en Mérida, cuando ella llegó. Y que cuando esa mujer entró a la casa, y nada más vio a lo lejitos, así al maestro, le dijo, ¡Ah! Usted me ha arruinado 15 años de mi vida. Yo creyendo que eran cartas de extraterrestres. Y era su libro. Y que, bueno, ella se terminó de acercar, y conversaron largo, 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 y tendrían. Mira, Génesis, tú sabes que una vez, una vez estando en el seminario de mitología, que era los miércoles, se presentaron unos señores que venían de las Islas Canarias. Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, de esa época, no sé, María Loera, si se acordará. Eso hace muchos años, más de 30, 35, 40 años, tal vez. Vinieron de las Islas Canarias unos tipos, ¿no? Y, bueno, nadie los conocía. Y ellos venían porque les había llegado el Dowlow Kong allá a las Islas Canarias. Y ellos, ellos vieron ese libro y querían conocer al autor. Y se vinieron. Y recuerdo que los tipos le obsequiaron al Dr. Griseño unas cartas del tarot dibujadas por ellos, por uno de ellos. Uno de ellos era pintor y eran esoteristas los tipos. Eran unos maestros. No eran viejos, ¿no? Pero yo después le pregunté al Dr. Griseño, me dijo, eran, esos son unos maestros. O sea, vinieron a conocerme. Porque vieron el Dowlow, a través de ese libro, fíjate. No recuerdo el detalle, no supe, tal vez, cómo les llegó el libro a ellos allá. Pero ellos quedaron fascinados por el libro y querían conocer al autor hasta que vinieron a Mérida. Yo recuerdo esa anécdota. Bueno, quería agregar eso. Pero el cuento, el cuento ese que echaste está buenísimo. La historia que yo tengo sobre los extraterrestres es distinta y tiene que ver con un grupo de estudios extraterrestres de aquí de Valticimeto también. Que como que les llegó una copia de esas aquí. Y yo conocí una persona aquí, una mujer que, por cierto, ya no vive aquí, está en España. Que ella era hija de estas personas que creían en extraterrestres y todo esto. Y usaban el Dowlow-Socuón como un referencial de algo que había llegado, un mensaje que había llegado a los extraterrestres. Y alguien lo había escrito y tal, y ellos lo estaban estudiando. Y entonces resulta que esta muchacha, que yo conozco, que ella no es una muchacha, es una señora, a ella la ponían a estudiar ese libro también. Pero sus papás, que pertenecían a este grupo, estudiaban la cosa del fenómeno extraterrestre. Justamente. Una vez el doctor Riceño me dijo, me dijo, Enrique, a mí lo único que me falta es tener contacto físico, nada más. Con extraterrestres, me dijo él. O sea que yo supuse que los contactos de otro tipo ya los había tenido, ¿no? Sí. Sí. Yo sí creo. Sí. Una vez en un restaurante en Mérida, me encuentro con el poeta Ángel Acevedo. Él es el padre de Juan Acevedo. Sí. Entonces, bueno, conversando con el poeta, y le digo, él me dice, hija, ¿y cuál es su libro preferido en el mundo? Y le digo, bueno, poeta, a mí me gusta mucho uno, pero que yo no lo entienda en lo absoluto, pero me gusta mucho. Es doble ojo con. Y me dijo, pues, ¿no has escogido menos libros? Ese libro y la gramática de Bello son los libros más importantes de Venezuela. Imagínate. Dice que él considera que ese y la gramática de Bello son los libros más importantes de Venezuela. Este, estoy tratando de ver si puedo entrar desde la tabla a la reunión, porque ya el teléfono, ah, el teléfono ya, no sé si no me va a dar. No sé si, cuál es la agenda de la reunión, qué podemos hacer. Leer el libro, leer el primer capítulo, algo así, no sé. Vamos a leer el libro. Y aprovechar de que tenemos a Enrique para que nos hable un poco. Enrique, nos había estado platicando sobre el capítulo S.A. ¿Ya escucharon el audio? No, yo no voy a escuchar nada. No, no. Bueno, podrían escuchar ese audio, ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Camilo, ¿estás ahí? Esto parece un apagado. Espiritista, ¿no? Camilo, si nos escuchas, manifiéstate. Tiene el micrófono apagado. Sí, enviále un WhatsApp. Voy a mandarle un WhatsApp. ¿Quién nos está acompañando? ¿Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Víctor. Hola. Voy a reenviarle el audio a Camilo. Esperando ahora que Camilo lo lea. ¿Aló? Hola. ¿Aló? 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 Hola, Camilo. ¿No es así? Hola. ¿Cómo va? Ajá, entonces vamos con el audio. Sí, vamos con el audio. Listo. Falta el carro. ¿Aló? 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 Hola, un saludo cordial para todos. Génesis me ha pedido unas palabras de, como de introducción a la lectura del Douloghocom. Y entonces yo voy a comentarles lo que, algunas ideas que tengo sobre ese libro, ¿no? Y bueno, algunas vivencias que tuve o que tuvimos con el doctor Ruiseño. El viejo nos habló varias veces de ciertas entidades que vampirizan al ser humano, que le roban energía para alimentarse de ella, sobre todo la energía emocional. Cuando vemos películas de terror y el miedo nos paraliza, aún sin ser participantes directos, la energía emocional los alimenta. También las discusiones sobre política. Por eso siempre nos advertía de mantenernos al margen de tales diatribas. Durante las décadas de los años 90 y pasado el 2000, cuando el ambiente en Venezuela fue de tanta confrontación. La posición de la luna y la fase lunar en los equinoccios de primavera siempre le permitían una lectura de cómo estaría el año. También decía que somos vampirizados al dejarnos llevar por sentimientos de otras personas. O recordar fechas y hechos pasados donde hemos sufrido mucho y ahora revivimos esas emociones. Nos mandaba revisar y buscar documentación sobre los vampiros, por ejemplo, cómo es el proceso de chupar la sangre, ver los estudios que hay al respecto. Y además nos pedía que estuviésemos alertas, observándonos a nosotros mismos, ver si uno se pone más o menos bravo de lo normal. Así como desde el punto de vista físico hay repelentes para los mosquitos, que son vampiros mínimos, en el mundo psíquico hay varias formas de protegernos. Una es a través de la oración, decía él, como el Padre Nuestro. O también una oración como la gran invocación, que también es poderosa, o como la oración universal, o como, bueno, hay diversas oraciones que tienen mucho poder, digamos, ¿no? Otra forma de protección es con una espada o con un puñal que sean de acero templado, decía él. Preferiblemente que hayan sido velados en una noche larga. Así se convierten en una herramienta poderosa para el Maestro. Para saber usarlas hay que tener iniciación como Maestro Mazón. Siempre nos advirtió eso. Las entidades astrales les tienen pánico a estas armas, las cuales hay que limpiar semanalmente. Y de otra manera es tomando una cierta purga secreta en la noche de luna negra, cuyos ingredientes y forma de preparar los reveló el Maestro Ascendido, San Germán, y cuya transmisión solo se hace de labio a oído. Y el cuarto método de protección y limpieza es con la quema del círculo de pólvora, que debe tener un radio de 1,25 centímetros desde el centro, donde se coloca el que ha de limpiarse hasta la circunferencia. El viejo también decía que para quitarse el apendejamiento se debe poner una gota de alcohol en la coronilla, o agua o hielo en la nuca o detrás de las orejas. Y cuando se tiene un problema con alguien, hay que darle solución de una vez, decía él, y no quedarse con el reconcomio o con el malestar. Así nos decía él en las reuniones. Es muy benéfico cultivar el humor. Uno se beneficia con los juegos que inventan otros. Bueno, y en esto él era un maestro, ¿no? Porque siempre, siempre nos hacía reír. En cierta ocasión, habló de una especie de vampiros que se alimenta del semen del hombre y de las secreciones vaginales de la mujer. Se meten por el ano y producen sueños eróticos. Proliferan a gusto en los prostíbulos, decía. Para protegerse de estas entidades, sobre todo cuando se hace cuaresma, en que hay voto de castidad, se coloca una pizquita de mentor chino entre el sexo y el ano antes de ir a dormir, o un toquecito de aceite de oliva con alcanfor en ese mismo lugar y en el plexo solar. Y valoraba enormemente el humor, como ya dije, como fórmula mágica contra todos los males, atenderse a uno mismo con buen humor. Hay otra modalidad de trabajar de esos vampiros, nos explicó él, que es el rumor. Los rumores sobre asuntos políticos o económicos, o sobre desastres, producen zozobra, ansiedad, angustia, lo cual es un buen alimento para ellos. Se acabó la gasolina, por ejemplo, no va a llegar más el gas, etc. Son rumores ideales para crear consternación. Y la mejor medicina siempre es el humor. El humor deshace la rigidez de esas emociones y también deshace a los vampiros mismos. Y dijo todo esto que he comentado, porque en Dowlow, con una de sus primeras obras, que publicó en 1965, disfrazando la realidad con una aparente ficción, dedicó el capítulo SA completo a hablar sobre las entidades que vampirizan a los seres humanos. Entonces, compañeros, nos damos cuenta que Dowlow Conn es una obra de aparente ficción. En realidad, en esa obra están escondidos muchas enseñanzas, mucha sabiduría de cosas secretas que el viejo transmitió de esa manera velada. Y ahí, particularmente, ese capítulo SA, cuando lo leamos, o cuando lo lean, van a notar todas estas ideas que estoy expresando aquí. Cómo los vampiros toman a los seres humanos en diversos campos, en las emociones, en los movimientos, en las palabras, en la lucha de ideas, en el fanatismo que los jóvenes toman por las ideas, o también en la sexualidad de los jóvenes, de los adolescentes. Bueno, todas esas cosas están muy bien expresadas en ese capítulo SA. Con esta palabra, queridos amigos, les doy, pues, un cordial saludo a todos y espero que les haya gustado este compartir de experiencias que yo particularmente tuve con el profesor. Hasta luego. Listo. Pues ya que, ya que se habló de ese capítulo, pues, estaría bueno leerlo, ¿no? Mira, lo tienes en la mano. Sí. Yo lo tengo también. Sí, yo también lo tengo. Sí, yo también lo tengo aquí a la mano. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo. Empieza. SA. Hoy no he podido verte. Esa facultad mía que me permite observar tu quehacer cotidiano desde cualquier distancia y a través de cualquier obstáculo, con solo cerrar la mano izquierda y apretar el pulgar con fuerza y contra el índice, se encuentra inhibida por la acción de un planeta oculto. Tú lo conocías bien, oh, Elena Ucusa. Su influjo hace girar hacia la izquierda los pétalos del girasol oscuro que arden en el abismo y la sombra entonces asciende hasta el entrecejo y la corona. Hoy es un día libre. No puedo distraerme en el trabajo y todas las diversiones me revierten hacia el círculo negro donde tu imagen no aparece. Por eso he dirigido el cono hacia los asuntos terrestres, manteniendo los circuitos de tal manera que al cesar los efluvios del planeta oculto, tu onda ocupa automáticamente todo el horizonte de visualización y al rescoldo del girasol oscuro veo las ideas. Lo que debes recordar, oh, Elena Ucusa, nada me duele más que tu amnesia porque nadie está más cerca que tú de mi corazón. Lo que debes recordar no pertenece al pasado, está fuera del tiempo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla esa frase. Sí, me ve. Pues si quieres vamos haciendo como el método del viejo, ¿no? Que era ir comentando. Si alguien tiene algún comentario de lo leído, se hace, si no, se continúa. Bueno, ¿qué será eso que hay que recordar que no pertenece al pasado sino que está fuera del tiempo? O sea, se ve que no es la memoria de la vida cotidiana, ¿no? Es la memoria de otra cosa. ¿De qué será? A mí me parece curioso que sea la Tierra un planeta de amnésicos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Correcto. Sí. Bueno, los mitos siempre dijeron que nos sumergen en el Eteo antes de venir al mundo para olvidar lo anterior, ¿no? El origen, sí. Ahora, hay gente que sí logra recordar, pero ¿qué es eso que logran recordar? El origen de nosotros. Por ejemplo, los maestros cabalistas, los rabinos, pues, que son especialistas en el árbol de la vida, dicen que las almas humanas se originan en la séfira biná. ¿No? ¿Sabes que hay de las diez séfiras la primera es Keter, la segunda hojma, la tercera biná. Esa biná que le pertenece a Saturno, que ahí se originan, ese es como el útero cósmico donde nacen las almas. Ahora, uno no se acuerda de eso. Entonces, ¿cómo hace uno para recordar de dónde vengo yo? Esa era la pregunta que hacía la esfinge. Y son las preguntas que hacen las escuelas mistéricas. En la antigüedad preguntaban, ¿quién eres, de dónde vienes y para dónde vas? O sea que hay que despertar la memoria del origen. ¿Quién soy yo? Yo creo que aquí lo que le está diciendo a Elena Bucusa es que debes recordar eso más allá del tiempo. No es una cosa del pasado. porque el tiempo es un paradigma o, digamos, solamente terrícola. Eso está aquí en lo que uno entra al mundo de la Tierra. Está bajo el tiempo. Y antes de entrar al mundo terrícola, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Pareciera que no, ¿no? Se habla de que hay eternidad. eternidad. Entonces, el recuerdo no es de este mundo, sino algo que está fuera del tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría oír opiniones. Pues, disculpe, con respecto a esto, me parece muy importante eso que dice, lo que debe recordar no pertenece al pasado, está fuera del tiempo. Sí. Y aquello que está fuera del tiempo son las ideas universales, las leyes universales, y aquello que nos rige por encima de nuestra existencia, que siempre va a estar. Entonces, el recordar es como que tratar de ver eso que siempre está manifiesto, pero que se oculta a nuestros ojos. El caso es que luego habla de las ideas, ¿no? ¿Cómo? Que luego empieza a hablar de las ideas. A mí me parece un poco también como esta relación con, también con la tradición hindú que habla sobre el ego, ¿no? Y la identificación con el ego, que es como esa experiencia de vida terrenal. Entonces, digamos que esa es como pidiendo a la Helena que no haga esa identificación con el ego terrenal, ¿no? Sino que haga conciencias de su origen. Y eso es lo que puede estar fuera del tiempo, ¿no? El tiempo también es una identificación. Yo recuerdo que en el seminario de mitología el doctor Briceño un día explicó que Helena es el alma. Claro, él no estaba hablando de, no estaba hablando de Doulo Hukong, él estaba hablando de la guerra de Troya, de la Ilíada. Entonces, él dijo que Helena es el alma. Lo dijo ahí con todas las, con todas las letras. Dijo que Helena es algo en el ser humano, en el hombre, en la mujer, que puede moverse, que puede subir o puede bajar. Y se refería a que si el alma, que es Helena, se sube, ella se casa con Menelao, porque Menelao pertenece a la región más alta de la conciencia, porque Lao quiere decir territorio, región, y Mene es la misma raíz del Manas en la India. O sea que el Manas es uno de los siete cuerpos y es la conciencia más alta. Entonces, Menelao es la región del Manas, la región de la conciencia más elevada. Entonces, Helena está casada con Menelao, pero París la rapta. París es la misma palabra de donde viene en español parir. Tiene que ver con los órganos de la generación, con los genitales. París tiene que ver con los genitales. Por eso es que Afrodita es la diosa protectora de París en la guerra de Troya. De modo que Helena puede ser atrapada por París y en eso consiste la caída la caída de la humanidad es que el alma está atrapada o está secuestrada por París y París es la región de las epitumiai de las apetencias de los deseos el deseo de poder el deseo de riqueza el deseo de fama el deseo de de placeres etc. Entonces, Helena es el alma es el alma ahora ¿qué quiere decir en griego? Uc quiere decir que no ¿no? Ustedes estudiaron griego con el autor diseño Sí Bueno ¿qué quiere decir Ucusa Joano? No siendo Ah no siendo Sí Claro porque Uc es no y usa on usa on es el el participio del verbo Amy entonces Elena no siendo o sea Elena la que no es una cosa así ¿no? Pero bueno traigo esta como este coletazo de golpe buscando a ver si entendemos ¿no? Porque este libro no es no es no es sencillo ¿sabes? Enrique acá dice o ese dice una partecita otra vez siento la vocación oscura que me trajo hasta ti y quisiera como entonces no entenderla sufrir el anhelo indefinido que inicia la germinación de los soles yo creo que después el maestro le agregaría Sarna con gusto no pica porque está consciente del sufrimiento que le trajo ese encuentro en otro tiempo pero quisiera volver a sufrirlo pero le está prohibido y cuando termina ese capítulo dice ¿violaré acaso mis promesas? o sea que que no es fuerte contenerse a sucumbir a esos deseos ¿no? claro bueno no se va a comentar algo yo he estado estudiando la doctrina espírita y ya lo que han dicho pues me parece muy interesante porque si Elena es el espíritu entonces es cierto según la doctrina espírita que al nacer el espíritu pierde se le vela todo su pasado y solo se le revela lo que debe tener como para solventar las cosas en la existencia terrestre y tiene más tareas y tiene que enfrentar cosas que le corresponden para seguir ascendiendo entonces este como decía Enrique algunos tienen la capacidad de ver y porque son permisados tienen esa tarea en la vida en cambio otros estamos totalmente o sea no nos acordamos pero todo lo que aprendemos todo lo que hemos desarrollado todo lo que hemos alcanzado lo tenemos en la conciencia guardada y eso hace que nosotros no nos demos algunos golpes que otros si se dan entonces pues me parece muy interesante en ese sentido que en el espiritismo se dice que venimos a eso que decía Génesis que serna con gusto no pica es que venimos a cumplir ciertas tareas pero como nos borran hay un proceso borrado de memoria y ahí es donde actúa la 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 decisión de cada quien el libro albedrío y nos vemos enfrentados a lo que estaba diciendo Enrique que son las pasiones podemos errar y meter la pata durante la existencia y eso no nos haría ir hacia atrás sino solo nos retrasa el proceso de evolución bueno solo quería comentar eso alguien recuerda que el viejo también hablaba que había un mito creo que era de los y de los y del pueblo y en donde ellos hablaban de que al morir se bebía una sopa y al nacer se se bebía otra para olvidar y hablaba del mismo tema de olvidar antes de nacer pero bueno el comentario que iba a hacer era con lo que decía Enrique encuentro como una relación con lo que también han llamado la energía kundalini y esto de ascender también esta tarde se hablaba de la disposición de los capítulos de Olus Hocon hacia abajo y de que se ascendía y ahorita Enrique también lo vuelve a mencionar y digamos esto de la energía de kundalini dice exactamente lo mismo que es un poco también lo que decía ahorita Enrique con respecto a a esa a estar atrapado por las pasiones que es subir la energía por por la columna ¿no? y esa es la energía kundalini ser capaces de subir la energía por por la columna de abajo de las pasiones hacia arriba para trascender ¿Ustedes se acuerdan de un un verso de Arquíloco que el doctor Briceño amaba mucho? Él decía que los grandes poetas o los grandes filósofos antiguos les encantaba ese poema de Arquíloco que dice Endorimoi Maxame Magmené Endoritoinos Ismaricos Pinot Endorique Clímenos ¿Recuerdan eso? Sí lo que se parece en mi lanza tengo Endorimoi Maxame Magmené en mi lanza tengo la masa amasada Endorim Doinos Doinos es el vino Ismaricos de Ismaria en mi lanza tengo el vino de Ismaria que era el mejor vino que había en la antigüedad y yo bebo reclinado en mi lanza entonces el viejo decía que esa lanza es la columna vertebral es por donde sube el Kundalini es el camino entonces es el Sushumna que dicen los hindúes ¿no? los maestros de la India entonces yo tengo en mi lanza tengo la masa amasada la masa de hacer pan en mi lanza tengo el vino de Ismaria el mejor vino del mundo y yo bebo reclinado en mi lanza pero para poder decir eso solamente eso lo puede decir una persona que se haya despertado o sea una persona que haya recordado esto que dice aquí lo que debe recordar no pertenece al pasado está fuera del tiempo solamente un maestro de sabiduría una persona que se haya iluminado que tenga plena conciencia de su condición de quien es ¿ves? porque nosotros somos seres de luz pero lo grave es que no nos damos cuenta se nos olvidó eso o sea tenemos una amnesia este es un planeta de amnésicos ¿ves? se nos ha olvidado todo nos es difícil recordar sin embargo Johan como tú señalabas hay gente que por alguna u otra razón recuerda ¿ves? yo me acuerdo de un libro de Ledwitter que se llama Los Chakras Ledwitter fue el maestro de Krishnamurti y él escribió un libro que se llama Los Chakras pone dibujos de los chakras y todo y hay una hay una parte de ese libro donde él narra de una mujer que se cayó por unas escaleras y bueno fue una cosa accidental la mujer la mujer se aporrió en la caída pero cuando ella se levantó la mujer había desarrollado clarividencia o sea ella quedó clarividente después de esos golpes eso lo narra Ledwitter o sea que algunas personas bien sea de una forma accidental o bien sea de otra forma como por ejemplo lo hacen disciplinadamente en los monasterios budistas o en los monasterios tibetanos o en los monasterios de la India de la gente que se dedica a la práctica contemplativa como por ejemplo los monjes de la tradición ortodoxa cristianismo ortodoxo ruso o griego entonces esa gente con mucha disciplina logran recordarse a sí mismo es algo es un recuerdo de algo que está fuera del tiempo no es yo me acuerdo que yo cuando chiquito tal cosa y tal cosa no usted no se acuerda antes de que su papá y su mamá se conocieran porque por ejemplo los maestros japoneses los maestros Zen enseñan a través de los de los de los koanes ¿no? se acuerdan de los koanes una vez el doctor Luis Eño varias veces habló de eso los koanes son preguntas una pregunta que hace el maestro a un discípulo en particular ¿no? pero el discípulo jamás puede revelar ese koan él tiene que resolverlo solo sin embargo se conocen varios koanes se conocen muchos koanes pero eso se debe a que han sido koanes colectivos o grupales y entonces hay uno por ejemplo que dice muéstrame tu rostro antes de que tu padre y tu madre se conocieran ¿cómo resuelve uno eso? ¿ves? esa es una pregunta muy difícil ¿no? porque hasta donde yo recuerdo yo me recuerdo que mi papá y mi mamá estaban en mi casa cuando yo era chiquito ¿no? ¿entiendes? pero la pregunta va más allá más atrás de eso ¿ves? algo que está fuera del tiempo ¿ves? ¿quién eres? muéstrame tu rostro antes de venir al mundo ese koan yo creo que es esta misma pregunta que dice aquí entonces el discípulo tiene que responder hasta que no responda que el maestro no lo pasa a otro nivel ¿ves? y así hay preguntas de esos koanes muy difíciles hay una que dice ¿cómo suena ¿cómo suena un aplauso con una sola mano? por ejemplo ¿no? y así hay montones de koanes hay libros de koanes que son koanes como digo que se los ponen a algunos maestros a un grupo y entonces se divulgan ¿no? porque tal vez no hay ese juramento de secreto bueno el asunto el asunto es que esta expresión que hace el doctor Luis Eño aquí es caramba se las trae ¿no? nada duele más que tu amnesia uno no se acuerda de nada ¿no? y es más hay mucha gente que no cree en la reencarnación en absoluto que eso es mentira eso es mentira porque la iglesia no cree en la reencarnación lo cual es falso porque en el cristianismo primitivo sí se creía en la reencarnación de hecho hay un episodio con el maestro Jesús en que en que los discípulos hay unos discípulos que le preguntan ¿quién es él? que si él es que si él es no recuerdan ese episodio le preguntan por dos profetas antiguos tú eres Elías o tú eres Moisés no recuerdo cuál es el otro o sea ¿qué le están preguntando? que si él es una reencarnación de esos profetas de alguno de ellos ¿eh? o sea que eso está en el cristianismo primitivo lo que pasa es que la iglesia después le dio mucha vuelta a eso lo mismo ha pasado con la astrología que es increíble yo me quedo pero abismado ¿no? porque resulta ser que cuando uno se pone a estudiar la astrología los monjes de la iglesia fueron grandes astrólogos y fueron los que desarrollaron todo el sistema de cálculo de casas astrológicas por ejemplo el sistema de Plácido Plácido Albano Regiomontano esos fueron astrólogos que eran curas eran frailes y ellos desarrollaron perfeccionaron el sistema de casas que que no que no se conocía en la época más anterior de la astrología cuando cuando la desarrollaron los caldeos por ejemplo no había el sistema de casas entonces esos monjes medievales desarrollaron eso y el mismo San Agustín escribió un libro de astrología ¿qué tal? y es un padre de la iglesia San Agustín entonces ¿cómo es eso que la que algunos algunos dicen malinterpretando la escritura que es que la astrología es una cosa diabólica porque no sé no sé dónde en la además yo me quedé loco leyendo leyendo el Nuevo Testamento lástima y me van a disculpar que no no lo anoté la referencia pero hay uno de los de los evangelistas de los discípulos que dice Jesucristo nuestro Señor es el Sol y nosotros sus discípulos somos las constelaciones ¿qué tal? díganme ustedes si eso no es si eso no es astrología pura ¿ve? los doce discípulos son las doce constelaciones los signos zodiacales son constelaciones de estrellas ¿ve? Jesucristo nuestro Señor es el Sol y nosotros sus discípulos somos las constelaciones ¿qué tal? después después resulta que los cuatro evangelistas los cuatro evangelistas les asignaron la iglesia misma les asignaron los cuatro signos fijos del zodíaco que son los signos que aparecen en las efinges antiguas que son el cuerpo de león perdón si el cuerpo de león el cuerpo de toro las garras de león la cabeza de ángel que es acuario y las alas de águila que representa el signo de escorpio ¿ve? entonces los cuatro evangelistas son los cuatro signos fijos del zodíaco ¿qué tal? entonces ¿cómo vamos a decir que la iglesia no reconoce la astrología? porque no reconoce la reencarnación por ejemplo bueno lo que pasa es que hay que estudiar bastante para uno ir descubriendo bueno ¿cómo les parecen esas ideas? muy interesante estoy fascinado súper interesante muy bueno yo me despido porque si me va a apagar el teléfono me queda uno por ciento pero el rato que estuve lo disfruté bastante esperamos que podamos continuar si es posible la próxima semana para que sigamos entonces estudiando este libro el doblo jocón que ahora es que queda por exprimir por conocer pero podemos leer un pedacitico para ver lo de los vampiros que ya viene ahorita terminamos de leer el capítulo claro dele pues que continúa ¿quién está leyendo? un videito que que tiene camino por allí de Cristina Priseño y este libro ajá pero bueno sigamos leyendo el capítulo alguien que continúe continúa otro que continúa otro por allí bueno continúo yo las ideas las ideas son aves de rapiña muy voraces divididas en multitudes de especies cada especie tiene un alma colectiva que dirige por medio de instintos poderosos la conducta de sus miembros alimentación reproducción combate migraciones las llamo aves porque vuelan pero muchas son más parecidas a los murciélagos las ideas dominan los actos de los hombres con el objeto de alimentarse los obligan a producir ciertas emociones ciertos movimientos ciertas palabras que devoran ávidamente alguna especie de ideas necesita la ira la violencia y la maldición otra prefiere la angustia el temblor y el sollozo otra la indignación la altivez y el discurso arrogante son legión raras veces aparecen en la conciencia del hombre con su verdadera forma de pájaros rapaces de hambrientos vampiros aferrados a la vida por lo general se manifiestan como cristales hipnóticos en que la víctima se representa falsamente la realidad o mira a sus congéneres o a sí misma con distorsiones o imagina perfecciones y utopías ferozmente ilusorias vi como una especie de ideas dominaba poco a poco a casi todos los habitantes de un país y los conducía a la guerra me asqueaba todavía el recuerdo de los festines sobre las concentraciones militares y los campos de batalla clavaban las curvas uñas en los ojos de los jóvenes y le picoteaban el corazón entre chillidos absorbían impúdicamente los efluvios del páncreas y se tragaban con glotones tragos sucesivos los largos gritos interminables como intestinos y los deliciosos movimientos geométricos abandonaron ese país cuando sus habitantes no podían segregar ya más el alimento que las nutría sino solo fluidos amados por otras especies abominables aún que las reemplazó con deleite otras ideas más densas y visibles pero menos peligrosas se hartaron luego del básago hasta no perder hasta no poder levantar vuelo no sé si alguien queda seguido si podemos hacer ahí un comentario si queremos exacto bueno yo cuando escucho esto recuerdo mucho un fenómeno que estaba yo leyendo recientemente el egregor el concepto de lo que es un egregor y como uno puede crear ese ente que aquí lo describe el doctor Griseño también como pájaros terribles o rapaces hambrientos y entonces se me ocurre pensar en que uno mismo no solo los alimenta sino que los crea y es ese concepto que también se maneja que se llama el egregor que puede ser tanto algo terrible como algo también beneficioso no sé si calificarlo porque sigue siendo una idea calificarlo pero se me viene a la mente eso ese concepto de egregor eso que uno alimenta con sus ideas con sus condicionamientos sus miedos y todo eso y luego se vuelve continuo si continúa María bueno ese es el comentario que quería hacer si alguien quiere completar algo eso es lo que me parece que él describe aquí en este momento hay una especie que domina a los adolescentes para vivir de su embriaguez y su lujuria otra se los disputa para hacerlos producir un néctar purulento llamado lucha por un ideal político otra muy peluda les exprime y les chupa un jugo nauseabundo conocido como fanatismo religioso por los hombres que están despertando vi ratones alados y calvos mamando los senos de las solteronas y succionando los testículos de los monos esos son los incubos y los sucubos ¿no? ajá 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 sí las ideas se reproducen por medio de huevos la parte del cuerpo donde los ponen y el tiempo de incubación varían según las especies algunas prefieren el hígado y el vaso estas el corazón aquellas el hueso sacro o el occipital es otras el cristalino del ojo o el estrágalo esquetas el clítoris o la base de la lengua casi todas producen en las personas escogidas como nido una especie de letargia parcial que se contrae que se contrae a impedir la secreción de las emociones nutritivas hasta el rompimiento del huevo con el objeto de acumularlas y asegurar esa así la alimentación del recién nacido los hombres jóvenes son más aptos para producir cierto tipo de fluvios lo mismo puede decirse de los viejos de las doncellas de las madres de los empleados de banco de los piaches de los cardenales de los archimandristas de los discóbolos de ahí la preferencia con las con que las diferentes especies de ideas parasitan a los grupos humanos según la edad el sexo la educación el oficio pocas veces hay combates auténticos entre las ideas por lo general una especie de ideas vampiriza a un hombre mientras este puede emitir las vibraciones que ella necesita luego lo entrega a otra y así sucesivamente hasta el bagazo que devoran las ideas negras del mundo visible cuando los hombres o dos grupos humanos se pelean por razones ideológicas y aun cuando un hombre disputa consigo mismo no debes creer oh Elena en un combate de ideas lo que ocurre es que una especie de ideas está comiendo y los hace actuar así para que produzcan las emociones los movimientos y las palabras que ella necesita para subsistir crecer y reproducir o sea que ese vampiro que necesita una discusión para que para él poder comer porque las discusiones producen emociones ¿no? entonces ese vampiro incita que se produzca una aparente pelea de ideas pero el doctor dice aquí que eso es mentira que no no es ninguna pelea verdadera de ideas lo que hay detrás de eso hay hay una especie que vampiriza a un hombre determinado o un grupo de hombres que los hace actuar así para que produzcan las emociones para que produzcan los movimientos porque también el vampiro puede comer puede comer de las emociones o puede comer de los movimientos que los hombres hacen o las mujeres y también puede ser de las palabras ¿no? bueno continúe ¿alguien más que lea? ¿ah? ¿alguien más o sigo? sigue ok este estado de cosas no es lamentable por el simple fenómeno del vampirismo o parasitismo está previsto que unas especies vivan a expensa de otras formando grandes cadenas ecológicas es lamentable por dos razones primero porque el producir alimento para las ideas impide a los hombres pagar la cuota de vibraciones con que deben contribuir al sostenimiento del universo en efecto está calculado que los habitantes de este planeta tierra mientras pasan por el tratamiento antiamnésico produzcan ciertas vibraciones que junto con las de billones de otros planetas son acumuladas en un gran centro de distribución universal los atrasos en el pago son causas de las grandes hecatombes telúricas segundo porque no es natural que las ideas dominen a los hombres ni siquiera cuando estos pasan por las formas más agudas del olvido lo que debes recordar oh Elena no pertenece al pasado está fuera del tiempo o sea que fíjate y pasar por un tratamiento antiamnésico que será eso que creen ustedes que es eso yo tengo una pregunta ese tratamiento antiamnésico no tiene que ver con la con algunas lecturas que se hicieron también en seminarios de Gurdjieff sobre el hecho de recordarse uno mismo y una serie de ejercicios que se practican diaria constantemente bajo esa con esa finalidad con el hecho de uno tomar conciencia de sí mismo así es así es las distintas escuelas tienen tienen métodos diferentes a veces coinciden en cosas pero a veces no pero los métodos de las escuelas espiritualistas son tratamientos antiamnésicos es para que el ser humano se acuerde de sí mismo se acuerde de quién es que somos seres de luz y cuál es el origen de nosotros de dónde vengo yo realmente a mí me parece el tratamiento antiamnésico es importantísimo darse cuenta a ver si es que uno está en ese tratamiento ahora o no y si no está tiene que buscarlo ¿qué ibas a decir Camilo? me parece curioso porque porque el maestro utiliza el concepto de ideas ¿no? para para estos vampiros sabiendo pues porque yo en particular este pedazo del libro es lo que me parece como más impactante ¿no? esa especie de metáfora pero me choca un poco con con el concepto del mundo de las ideas por ejemplo que tenían los griegos no me parece que no corresponde como al mismo concepto de ideas porque estas son ideas que vampirizan ¿no? son entes y me parece más que son más es una metáfora a otro tipo de cosas ¿no? más bien como a prejuicios ¿no? como ¿realmente son ideas o qué son? perdón yo creo que el doctor diseño aquí se refiere a que si puede haber un combate de ideas auténtico cuando dos hombres inteligentes despiertos digamos discuten sus ideas eso puede ser auténtico ¿no? pero dice él aquí que no debes creer Elena en un combate de ideas cuando los hombres o dos grupos humanos se pelean por razones ideológicas o aun cuando un hombre disputa consigo mismo o sea las discusiones por razones ideológicas no son o no siempre casi nunca son discusiones verdaderamente auténticas en realidad son discusiones emocionales ¿ves? vamos a poner que yo soy marxista y usted no usted cree en Donald Trump entonces empezamos a discutir entonces yo le digo a usted que es que Carlos Mar dice en el capital tal cosa y tal cosa entonces usted se pone bravo y me dice que eso eso en la práctica no resulta porque Donald Trump no aplica eso y mire como le ha ido de bien ¿no? vamos a suponer entonces se pone una discusión entre dos personas pero se va volviendo se va calentando la emoción ¿no? entonces detrás de esa discusión que usted y yo estamos teniendo en realidad lo que puede haber es un enorme vampiro comiendo ahí como un dándose vida pues como cuando uno está comiendo en un gran restaurante ¿no? sí o sea que las ideas las ideas más bien son vehículos para que esos vampiros logren su comida ajá sí yo veo que la la palabra las ideas es literal porque en cuanto a que yo déjeme ordenar un poquito la cabeza o sea una idea cuando cuando es abierta a una discusión sincera el que el que abre la discusión debe estar abierto también a ceder el problema es cuando cuando alguien agarra la idea que tiene y no está dispuesto a soltarla entonces cuando entran las discusiones y no se dobla el codo a propósito así no se tenga razón y el fanatismo por ejemplo yo pienso yo pienso que hay hay que ver la idea como es que el maestro en casi todo el libro transforma o redimensiona los términos y los modifica aquí las ideas y la misma idea de que se vean como aves pueden ser aves de rapiña o pueden ser aves hermosas entonces las ideas pueden fundirse y crear conocimiento entre sí o pueden chocar y crear ese combate absurdo y sin sentido que es el que se menciona que no trasciende pero también pero lo de lo de lo de pájaros o aves puede ser una metáfora porque las ideas son del aire las ideas son aéreas el elemento aire es el mundo de las ideas el mundo del pensamiento entonces los pájaros o las aves son metáforas metáforas referidas a las ideas Johan ¿quería continuar o no? no pues más o menos es lo que quería decir porque el pensamiento es el vehículo universal todo lo que creamos el pensamiento se manifiesta en el plano astral entonces las ideas como decía o sea son son intangibles pero pueden crear cosas y si las hacemos y queremos solo defender una parte de ellas estamos siendo egoístas entonces eso genera como disturbios en 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 distintos ámbitos y por eso es que él dice oh Elena no o sea como que no no creas en esas falsas discusiones sino como que hay que ser abierto a a ver como con más claridad ¿no? acceder a veces hay que estar dispuesto a acceder cuando se está discutiendo si uno no tiene la razón a mí sí me parece que porque más adelante dice pocos hombres se han dedicado a la casa y las ideas ¿no? y y que las dominan y yo siento realmente aquí que que sí como que detrás de una unas aparentes ideas se esconde realmente otras cosas como las emociones los traumas las necesidades psicológicas el ego ¿no? que cuando este tipo de ideas que que nos dominan o sea no es la idea pura ¿sí? sino que es realmente una racionalización de de más bien de la experiencia humana del ego humano ¿no? pero no es la idea no es la idea pura ¿no? la idea pura es otra es la que se puede casar la que se puede dominar ¿no? entonces ese esa es la la diferencia entre estas ideas que vampirizan y las otras ideas que se pueden dominar y que se pueden casar no sé pues acá en el siguiente párrafo él lo dice ¿no? continúa a ver las ideas son especies serviles como los animales domésticos o las máquinas son instrumentos o vehículos del hombre pero debido a un error similar a tu caída o Elena Ucusa único amor de mi corazón se invierten los papeles trayendo gran desgracia a los hombres y no menos infortunio a las ideas que en el fondo son animales tristes hundidos en su propia voracidad sin el esplendor que da a los entes la plena actualización de su naturaleza he observado sin embargo que unos pocos hombres poquísimos siguiendo las pistas antiguas casi han logrado despertar y comprender se entrenan con perseverancia en un deporte que debería ser común a todos la caza y domesticación de las ideas una docena de hombres aproximadamente en toda la historia de esta humanidad ha sido libre en este sentido y ha tenido ideas a las cuales ha dominado y amaestrado para emplearlas en la casa mayor aprender el ser y el sentido del ser ser de un hombre que tuvo un servicio perdón ser de un hombre que tuvo a su servicio 700 ideas plumíferas y 900 irzutas fue un gran rey cazador la humanidad no ha desaparecido porque se alimenta todavía de algunas piezas inagotables que hombres como el rey cazador atraparon en días y noches de plenitud cuando los aureo cuando los aureo la gloria de ser ellos mismos o para decirlo más simple de ser ahora apareces oh Helena resplandeciente Helena aún sobre este planeta infame fulguran tus ojos con el mismo brillo que tenían en Calíope la tarde aquella que extendiste los brazos como antenas hacia las pléyades amplifico la imagen para observar los colores cambiantes de tu iris pero ¿qué sucede? ahí detrás de tu frente por el lado izquierdo veo una zona oscura con una torre oscura y una bandada de entidades oscuras que vuelan tortemente difícil de precisar si golondrinas o musielagos dan la sensación de tener piel peluda como los roedores de vez en cuando centellea un colmillo oigo chillidos agudos que enfrían la sangre a mi vehículo más denso sabía oh Helena ocusa que en tu estado amnésico podrías ser víctima de las ideas pero nunca pensé que bajo tu hermosa cabellera hubiese un nido tan abyecto veo que copulan bestialmente me duele la garganta al pensar que en ti procrean y embarcan su prole en tus palabras para invadir a otros tus palabras que otrora difundían la luz purísima de tu corazón transportan ahora esta carga abominable estos pichones de inmundos pajarracos pero veo también en el lado derecho de tu cabeza un huevo que se está quebrando durante cuántas lunas lo has empollado qué ave lo puso en la región más cálida de tu encéfalo del cascarón roto comienza a salir un pájaro cuello largo bifurcado dos cabezas alas de gran envergadura mojado y débil con los ojos cerrados aún espera lo reconozco es un águila bicéfala estoy alegre sé que creerá en ti y cuando sea adulta ahuyentará las bestias infamantes y habitará la torre más tarde la dominarás y adiestrarás algo te queda en la cabeza en mi algo te queda de la cazadora que fuiste mientras yo dormía en el centauro ¿cómo interpretamos ese párrafo? es muy bueno la dualidad ¿no? del ser primero hablo primero hablo de sí de entidades oscuras unos vampiros que huelan torpemente ¿no? que uno no sabe si son golondrinas son murciélagos tienen como la piel peluda es como roedor esos son vampiros de diversas calañas que hay ¿no? pero en este párrafo está diciendo que que él ve que hay una en una parte de la cabeza de ella hay un cascarón roto que comienza a salir un pájaro que tiene dos cabezas o sea es un águila un águila bicéfala el águila bicéfala se ha utilizado como símbolo en varias cosas ¿no? ¿dónde dónde han visto ustedes águila bicéfala? la masonería ¿dónde? los altos grados los altos grados en la masonería se ve el águila bicéfala el grado 33 ahora ¿qué significará eso? un águila que ve con dos cabezas una mira hacia un lado y la otra hacia otro como si dijéramos que una mira al pasado y la otra mira al futuro es decir que puede puede mirar puede mirar una mirada completa ¿no? como los dos las dos caras de Jano pudiéramos pudiera decir sí o sea que algo algo en Elena algo en el alma puede puede tener una doble mirada una mirada que abarque el presente y el futuro o el pasado y el futuro o que abarque por ejemplo las dos caras de Jano ¿qué representan? uno dice que son las puertas de los solsticios ¿no? uno es el solsticio de verano y otro es el solsticio de invierno y que esas dos caras representan esos dos solsticios porque uno mira la plenitud solar y otro mira la menguante solar entonces el día de San Juan es la plenitud solar es la es la el sol ¿cómo se dijera? la mayor la mayor cantidad de luz posible en cambio en el en el solsticio de invierno es la mayor noche posible ¿no? entonces esas dos caras de Jano que eran eran un emblema de los misterios antiguos tenían que ver con comprender con grandes comprensiones que puede haber entre entre esos dos significados entre el día y la noche entre la oscuridad y y la luz o entre lo masculino y lo femenino es decir comprender la polaridad por ejemplo adentro y afuera ah diga Nira sigo pero veo también en el lado derecho ah no perdón entonces serás entonces serás más libre para ver y actuar cuando los volátiles negros y peludos hayan sido espantados mucho de los mucho de lo que hasta ahora consideras tuyo y tú yo se revelará como aglomeraciones de entes extraños que se pondrán de manifiesto moviéndose independientemente dispersándose grupos de gruesas lombrices se abrirán como una mano monstruosa en lo que antes parecía piel lisa y compacta una vez más el paso del planeta oculto me ha revelado la esperanza cierta en el centro del terror te acercas espera un momento mira un momentico fíjate esto que es grupos de gruesas lombrices se abrirán como una mano monstruosa en lo que antes parecía piel lisa y compacta es una imagen de la muerte cuando el cuerpo se está la putrefacción si es la putrefacción física pero también es la putrefacción en la alquimia entonces fíjate antes le ha dicho entonces o sea cuando cuando nazca esa águila de dos cabezas si serás más libre para ver y actuar o sea hay algo en ti Elena algo en el alma que debe nacer que es esta águila de dos cabezas que tiene una mirada completa si que cuando cuando eso nazca entonces va a ser más libre para ver y actuar ves y entonces estos bichos estos bichos si este se te revelarán como aglomeraciones de entes extraños ves que se pondrán de manifiesto moviéndose independientemente bueno y entonces ¿por qué? porque hay un proceso de muerte ves grupos de lombrices se abrirán como una mano monstruosa en lo que antes parecía piel lisa y compacta es como una imagen de la muerte o sea cuando entres en un proceso de recordarte a ti misma Elena entonces es un proceso de muerte o un proceso alquímico pudiera decirse también vuelve a leer el último párrafo por favor mira desde entonces ¿sí? desde una vez más una vez más el paso del planeta oculto me ha revelado la esperanza cierta en el centro del terror te acercas al recuerdo lo que debes recordar no pertenece al pasado está fuera del tiempo bueno interesante interesante bueno yo lo que creo es que el viejo escribió aparentando hablar de ficción ¿no? o sea que una persona lee este libro y lo siente tal vez ¿no? algunas personas lo pueden sentir como un libro de ficción ¿sí? un libro extraterrestre como como contaron como eso que contó la la que la bueno pero pero uno se puede dar cuenta que el profesor estaba escribiendo de una forma encriptada de una forma velada ¿no? y nos está mostrando que hay hay un adormecimiento en la humanidad que no le permite darse cuenta que es utilizada la humanidad es objeto de un montón de fuerzas superiores al hombre que la utilizan ¿ves? porque la humanidad está esclavizada no piensa no es autónoma y por ejemplo en la escuela de Gurdjieff ¿qué era lo que se buscaba? crear un centro magnético autónomo en uno mismo ¿sí? eso es lo que buscan las escuelas de sabiduría un centro de autonomía no no un centro no de no de dependencia porque el ser humano normal es totalmente dependiente es dependiente de todas estas fuerzas externas que lo manipulan lo manejan y lo manejan para sacar provecho y alimento en el audio yo hablé de otras cosas que el doctor Luis Eño nos hablaba a nosotros como por ejemplo la la energía sexual entonces este por ejemplo en los prostíbulos él nos decía a nosotros que que no ni a balazos entráramos en prostíbulos porque esos son lugares donde pululan una cantidad de vampiros increíbles porque esos bichos hay unos bichos especialmente que se alimentan del semen del hombre hay otros que se alimentan de las secreciones vaginales de la mujer o sea que hay un montón de áreas diferentes donde somos objeto de de ser vampirizados vamos a decir por una por una fuerza externa a nosotros que no sabemos que son ¿ve? y las emociones mismas pueden ser pueden ser cosas de esas ¿ve? se producen unas emociones para uno pelear unos con otros para discutir entonces uno se se emociona y en realidad lo que está es dándole de comer a unos bichos una vez en un seminario el doctor diceño habló de las emociones ¿no? y él comparaba las emociones como él decía que eso es parecido al oso hormiguero el oso hormiguero tiene una lengua pegajosa y entonces en el hormiguero las hormigas no pueden ver al oso hormiguero porque es demasiado grande para ellas entonces el oso hormiguero cuando tiene hambre va y mete la lengua en el hormiguero y se le pegan cientos y miles de hormigas y se las come entonces pero la hormiga no tiene conciencia del oso hormiguero entonces él decía que las emociones pudieran ser algo parecido a eso o sea uno no sabe qué son las emociones eso es algo que llega y lo pone bravo a uno bravísimo y uno pelea y se agarra cuchillo con otro y eso puede ser un oso hormiguero es una una metáfora de un bicho de estos de los que está hablando aquí en este capítulo esos bichos utilizan a los hombres y a las mujeres utilizan a la humanidad como vehículo para ellos alimentarse ¿por qué lo hacen? porque el ser humano no tiene autonomía es muy fácil de manejar puede ser manejable desde varios ángulos desde el ángulo emocional desde el ángulo erótico sexual desde el ángulo de las ideas del pensamiento entonces desde muchos ámbitos el ser humano puede ser manipulado y no sabemos no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados de manera que yo diría pues que la enseñanza de este capítulo consiste en darse cuenta de eso y tratar de crear en nosotros un centro autónomo o sea que que el INA que es el alma se acuerde de sí misma recuerdo de sí decía Gullier bueno son algunas ideas yo respeto las de ustedes también yo veo que ustedes se quedan callados y no dicen nada estamos estanteados escuchando pero es fascinante ¿no? es fascinante ese mundo por eso por eso es que yo el libro mío lo estoy llamando el extraño mundo de Jonoel Brigue el extraño mundo porque el mundo de él es un mundo muy luminoso pero es extraño porque el ser humano no entra en esa luminosidad estamos en una en una etapa de tanta amnesia ¿no? o sea que nos acordamos de muy poquitico rara vez tenemos unos destellos así de de comprensión ¿no? sí yo tengo una pregunta ah perdón yo sé que quizás me estoy desviando un poco del tema y de lo que va un poco el libro pero el 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 profesor Briseño hablaba mucho de la creación artística ¿no? y de la creación artística de la importancia del arte y la creación artística ¿no? claro y y yo tengo entendido o sea también quizás que el la vía de este ejercicio espiritual si se puede llamar así de cualquiera que sea donde se busca crear este centro y tal y que se yo es posible encontrar alguna relación con la con la actividad creadora de arte y del arte pues bien entendido el arte y totalmente 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 Víctor mira tú sabes este escritor mexicano que ganó el premio Nobel de la premio Nobel de literatura Octavio Paz él tiene un libro que se llama es algo relacionado con el el erotismo el erotismo no recuerdan bueno es un libro que la llama doble se llama el libro la llama doble entonces el subtítulo el eje del título y el subtítulo son cuál es la llama doble el erotismo y el amor amor y erotismo una cosa así se llama el libro y él dice Octavio Paz que fue un tipo muy muy pensante no que vivió en la India muchos años él fue él fue delegado cultural en la embajada de la India muchos años por México y entonces él dice en ese libro la llama doble lo escribió en la India porque él allí estudió mucho el tema del tantrismo y entonces él dice que hay poquiticas ocasiones en que en que el ser humano puede experimentar un estado libre de ego y esos esos sitios esos lugares en los que eso puede ocurrir que son poquiticos uno de ellos es la creación poética o la creación artística porque el creador cuando está un pintor que está expresando a través de la pintura o un escritor un poeta un cineasta o qué sé yo pues un un músico ¿no? cuando está en el acto de la creación verdad es cuando es el único lugar en que verdaderamente no hay ego la persona que está creando no dice wow yo si soy grande mira como estoy creando esto no el ego prácticamente se desaparece porque quien está trabajando allí es el creador que hay en cada uno ¿eh? entonces no es un acto egótico la creación auténtica tiene razón Octavio Paz bueno ese es uno de los de los de los poquiticos él dice que otro otro momento estelar en que no hay ego es el instante del orgasmo dice él porque en ese instante nadie está desde el ego diciendo que que grande soy yo ¿no? en absoluto ahí no hay ahí hay cero ego eso es un instante de completa de total plenitud por eso es que claro él se basaba en esas enseñanzas de la India sobre el tantrismo el tantrismo tibetano y el tantrismo hindú que enseñaron eso pero ciertamente Víctor la creación artística es un es un momento memorable ¿no? memorable en que el ser humano puede tener la oportunidad de recordarse a sí mismo ¿ok? fíjate una última cosita para decirte o sea es que esas escuelas de sabiduría han descubierto que que el ser humano es como un pequeño universo y el universo es como un gran hombre ¿no? vamos a decir así entonces por ejemplo los lamas tibetanos practican una meditación que es caminando y con los ojos abiertos entonces bueno no voy a explicar la meditación porque tiene muchos detalles pero yo la aprendí porque me la enseñó un lama pero en esa meditación se hace un mudra con las manos entonces se coloca la mano izquierda se cierra el puño de esta forma o sea que el dedo pulgar queda cubierto por los otros dedos ¿no? y y la mano derecha aprieta a la izquierda o sea que esto va a quedar así ¿no? y esto se coloca en el pecho y se comienza a caminar se camina de una forma muy lenta muy lenta se va levantando una pierna entonces ellos dicen que se camina con la lentitud de un elefante pero con la gracia de una gacela bueno pero voy a lo que interesa a lo que quiero decir el tema de las manos así es que cuando uno respira las manos se el puño cuando uno exhala el puño se abre se afloja cuando exhala y cuando uno inhala el puño aprieta exhala aprieta exhala inhala exhala inhala y así va la meditación bueno que creen ustedes que representa eso eso representa la respiración de Brahma o sea la respiración del creador del universo el universo fue creado desde una respiración es decir el Big Bang es como la exhalación como que la divinidad exhala y entonces estalla hacia afuera hacia afuera hacia la creación existir quiere decir existere ser lanzado hacia afuera entonces en la exhalación todo es lanzado hacia afuera mientras que va a llegar un momento en que se detiene la la expansión del universo y va a comenzar a contraerse ahora porque Brahma va a inhalar su creación ahora viene la otra parte de la respiración que es hacia adentro entonces el universo se contraerá y vendrá un Big Crunch todo se desaparece y dicen los hindúes que entramos ahora en el Mahatralaya en la gran la gran noche el gran vacío cósmico ¿sí? hasta que Brahma vuelva a exhalar otra vez entonces esa meditación que hacen los lamas tibetanos en los monasterios de alguna forma recrea la respiración del universo o sea que en lo pequeño se está reproduciendo lo grande ¿me captan la idea? sí, sí comprendo comprendo muchas gracias bueno son algunas ideas de manera que el movimiento la creación artística que que ustedes decían es una es un momentico pequeño de un ser humano hombre o mujer que está recreando un momento gigantesco en que la divinidad crea el universo que también es un momento artístico es un momento creativo ¿no? ¿cómo les parece? ¿quién fue que hizo la pregunta? ¿víctor fue? sí está genial muy interesante algo algo que me llama la atención también y perdón que me extienda es que la la hay formas también de hacer ese arte ¿no? entonces yo lo decía también como por ejemplo la práctica académica de arte que lo obliga a uno a estudiar por ejemplo si uno es un dibujante tiene que estudiar anatomía humana y tiene que estudiar y tiene que practicar constantemente ¿verdad? y tiene que buscar entender primero ¿no? comprender un montón de cosas cómo funciona la luz cómo funcionan los colores cómo funcionan los pigmentos tal y qué sé yo ¿no? depende del medio y del ejercicio que uno esté practicando ahí ¿no? también tiene como es una especie de trabajo interno creo yo entonces yo quería saber qué tan válido o qué tan cercano ese trabajo era al trabajo religioso por decirlo así o espiritual ¿no? más bien no religioso más espiritual ¿alguien que le responda? tú que usted está muy calladito diga algo o María 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 Lobera respóndale María ¿será que se fueron? la van a responder al hijo mío bueno ¿por qué no? mi papá mi papá decía mi papá decía que 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 había que vivir con arte ¿no? que el arte no el arte tiene que ver en cómo uno cómo uno precisamente vive las cosas ¿no? no tanto quizás ahí la obra lo que se crea pero lo más importante es toda la vida todo lo que sucede en esa vida y la obra por lo general no se mide por una una sola cosa que uno hace sino la obra es la vida de esa persona de ese artista y yo sí pienso que que ese ejercicio ese ejercicio puede llegar a a traer una una quizás esa experiencia que estamos buscando de de conocerse ¿no? a sí mismo mejor de recordarse yo recuerdo mucho y estoy haciendo un trabajo ahorita sobre este este personaje que es un hacedor de 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 templos ahí en Mérida este ¿cómo es que se llama? ahorita siempre los nombres a mí me cuestan este señor que hizo las iglesias de piedra ahí en Mérida Juan Félix Sánchez es una Juan Félix Sánchez Juan Félix Sánchez es un artista pero es un tipo que que toda su su vida es 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 su obra pues no es solo esas esas edificaciones que él logró hacer sino que toda su vida y todo lo que él aprendió es es la es lo que es la obra de arte entonces yo sí pienso que una persona que esté dedicada así como también pienso que de repente una persona que esté en una escuela iniciática una escuela espiritual de algún camino de autoconocimiento puede no llegar a nada y otra persona que esté trabajando porque de verdad es auténtica su búsqueda puede llegar hasta haciendo una tarea más más sencilla y más humillante sin duda alguna así es el pequeño arquitecto del universo el doctor Briseño Guerrero también así es excelente esa idea bueno miren yo a mí me da mucha pena con ustedes pero yo me tengo que retirar tengo que hacer otra cosa antes de irme a dormir entonces bueno me despido rapidito ustedes pueden continuar y bueno un gran saludo me dio mucho gusto acompañarlos un rato y ustedes a mí también nos estamos nos estamos bien un abrazo un honor chau feliz noche para todos un abrazo hasta luego Camilo había un videito por ahí de algo ¿no? sí era era un video con la voz de de Cristina haciendo la presentación leyendo la presentación del dobulus es eso pues no sé si lo ves muy largo no entonces lo voy a poner ya hay un momento lo están viendo ¿sí? sí sí presentación es poco lo que puedo decir sobre Dulus O'Con porque poco es lo que de él se sabe se sabe vivió solo durante algunos meses en una casa pequeña de un barrio pobre de nuestra ciudad decía que era radiotécnico aunque nunca lo vio nadie ocuparse de receptores o de transmisores intercambiaba saludos y comentarios sobre el tiempo con algunos vecinos daba la impresión cuando hablaba de querer decir algo muy diferente a lo que estaba diciendo no faltaron comadres curiosas que lo vigilaran y con diversos pretextos entraron en su casa para observar lo que tenía y lo que hacía fue poco lo que pudieron averiguar coleccionaba plantas y piedras lavaba y cocinaba él mismo salía mucho de noche recibía visitas muy raras veces en fin un hombre un poco extraño pero inofensivo llamaba la atención porque siendo bastante moreno tenía los ojos verde jade no se le conocieron amantes una muchacha a quien él empleó para que limpiara la casa dos o tres veces por semana se asombró de que él no intentara seducirla y contó después de su misteriosa desaparición que a ciertas horas impredecibles se transfiguraba lo rodeaba un resplandor deslumbrante y se le marcaban extraños tatuajes sobre el rostro su aspecto era entonces hermoso y terrible e infundía pánico y reverencia sus ojos se tornaban inhumanos y maravillosos como esmeraldas nadie le dio importancia a los relatos de la muchacha quien no dejaba de ser un poco histérica y se sentía muy superior por haber trabajado varios años en un hospicio de monjas hasta que a las vecinas se les ocurrió leer las cartas que copió a continuación y que fueron halladas junto a restos de hierbas en la mesa de la cocina cuando la dueña de la casa decidió buscar otro inquilino en vista de la desaparición del hombre extraño pero inofensivo que siendo moreno tenía los ojos verdes con el brigue hay una nota de pie de página que dice el exótico nombre no impresionó a nadie pues se dio por sentado que el hombre era de maracaibo ese es el vídeo hay ánimos de continuar o qué porque la podemos continuar leyendo otro capítulo ay yo si no yo creo que no voy a poder estimados amigos me voy a me voy a retirar pero me gustaría que me invitaran a próximas reuniones por favor claro por ahí Cristina estuvo diciendo que quería hacer un taller de geometría por ahí para diciembre para enero excelente wow estoy anotadísima por favor por ahí por el grupo sería avisar sí ok ok yo voy incluso yo le voy a escribir a ella también que esté muy bien muchas gracias gracias buena noche entonces hola chico cómo están señor tú qué yo me gustaría leer que Víctor está vivo ¿qué dice? que me gustaría leer un poquito del profesor a ver del baúl de los recuerdos bueno el baúl de los papeles del viejo se los leo dice así el barro de mi vida está blando lo tengo entre las manos y le doy vueltas lo redondeo lo estiro lo aplano lo golpeo y toma la forma que le doy cuando nací mi madre comenzó a moldearlo con dedos de amor y lula mi padre le dio líneas severas mis maestros le agujerearon agua de futuro y arena de cultura pero ahora está en mis manos y soy y soy libre por el mundo rondean escultores escultores que buscan arcilla humana para construir templos o ídolos o paredes de odio o buenos ciudadanos pero mi barro quiero moldearlo yo mismo con estas manos temblorosas de angustia quiero moldearlo sin maestro quiero moldearlo yo mismo a la intemperie aunque el miedo y el frío muerda mi desnudez quiero moldearlo yo mismo haré formas sin nombre sin belleza sin finalidad haré formas absurdas y cuando llegue la hora en que los cántaros se quiebran la hora en que se apagan los colores la hora en que se pierden su poder las congojas le entregaré mi barro al viento para que lo haga polvo y lo eleve jugando cuando lleve alegría por las tardes a los niños descalzos de la rabal pero ahora el barro de mi vida está en mis manos y soy libre es bello ¿verdad? gracias Luque no de nada Luque está ahí metido en el cofre del tesoro ¿no? en la mina todavía a la mina impresionante ahora es curioso porque supuestamente uno diría que son textos que no quiso publicar ¿por qué? porque no quiso porque creía que no eran buenos porque no tuvo tiempo porque si no fueran si no fueran buenos los hubiera quemado ¿no? no porque no lo iba a publicar hay muchas cosas que fueron pensamientos exacto es así por eso pero entonces no quería que fueran públicos ¿o sí? no simplemente posiblemente pensaba que no eran buenos ajá no yo no creo que no eran pertinentes a un libro particular sí eran ideas ideas que seguramente en sus libros están también ¿qué más tú que lea algo más pues? ¿o vamos a leer otro capítulo? lo puedo leer puedo seguir leyendo lea pues lea lea material inédito sí fíjate el miedo es un lagarto un viejo lagarto taciturno un lagarto impasible que me lame la espalda con su viscosa lengua fría lo he construido le he construido una casa a mi tristeza con bases de inutil ilusión con ladrillos de sueño ventanas de recuerdo y puertas de quietud le he cercado con muros de soledad con tejas de silencio le he fechado le he abierto claraboyas para que el viento traiga sus tormentas lejanas de una fuente violeta pero me lo está el llanto mas mi tristeza jime jime desconsoladamente como un niño que ha perdido su madre para siempre y en vano son las voces del misterio en vano la magia de los cuentos de los cuentos en vano las notas de la de los de la 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 armónica vecina tú que has golpeado a veces sin quererlo pisar los muros de esta casa ayúdame yo quiero entretenerla esta tarde con una hoguera de colores en el jardín préstame el amarillo de tu cuello préstame el rojo vivo de tus manos préstame tu esperanza y una chispa de fuego de tu frente no sé para mí que él consideraba esto no calidad para publicar pero aún así es muy bueno exacto tal vez son ideas muy aisladas ¿no? también como que no busco cuarenta o intermarla dentro del discurso algún discurso que tenía él aparte porque él 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 escribía muchos él escribía muchos poemas pero realmente él no publicó un libro de poemas en vida sí nuestro último libro de poemas fue fue algo inclusive es un extracto como un libro es el canto de Mahalo ajá ¿alguna vez ustedes lo llegaron a escuchar hablando de sí mismo como poeta no? no no yo creo él no adoraba y admiraba la poesía pero de otras personas ajá eso era como algo muy reservado yo recuerdo un cumpleaños de la profe Jacqueline y él le regaló un poema era como una cosa más privada de los poemas creo yo no sé yo creo porque no se consideraba atacante poeta ajá como que comparado con lo que él miraba claro así como no decía así como bueno yo no soy tan bueno exacto sí yo sí que consideraba atacante poeta como narrador narcotrista ajá puede ser entonces sí sin duda pero hay mucho de poesía no en Dulo Bucón esto ya era mucha sí eso estaba pensando yo él decía a veces que él no era artista pero uno lee Dulo Bucón o lee muchos de sus textos y uno dice cómo no es artista por Dios ah no pero eso es una actitud de él no pero yo no yo mira yo no quiero ser chocante ni nada pero yo creo que lo entiendo un poco en el sentido en que el el trabajo de Lespe es casi full filosófico y esotérico ¿no? y que ¿y artístico? sí pero es que el artista o sea yo no sé yo sé que es un atrevimiento pero el artista tiene como o sea la gente que él cita por ejemplo Getty y y todos esos grandes ¿no? el literato y la gente que hacía teatro había como una forma en la que manejaban las figuras literarias y todo que es una cosa que de verdad uno dice ¿entiendes? yo por ejemplo que ahorita estoy aprendiendo a pintar ¿no? y a pintar figurativo uno ve a los grandes maestros ¿entiendes? dureros y y todos los antiguos y tú dices no ¿entiendes? ¿cuándo en la vida uno va a llegar a ser así? pero pero ellos no son los únicos artistas hay artistas que han sido más quizás menos formados pero aún así tienen esa esencia de arte claro pero entonces fíjate otro tiene que ver más con intelectualismo también ¿no? yo lo que creo es que el profesor no quería ser catalogado o sea no quería que se cerraran en una especie de grupo sino simplemente quería hacer su obra no quería ser catalogado los artistas nunca buscan ser catalogados de hecho los verdaderos artistas para mí no se llaman artistas a sí mismos empezando por ahí y segundo ellos reciben como una especie de o sea ellos son canales de comunicación ¿ves? ellos no son en un hito en un punto hito a partir del cual parte claro ellos ni siquiera se tienen la autoría de sus obras en pleno de hecho ahí Douglas habla sobre eso habla sobre los músicos y que los músicos hoy en día no saben lo que hacen pues la música o no de las páteas del entendimiento podemos buscar esa parte sería bueno vamos a buscarla a ver aquí está ajá ¿lo leo? sí sí ajá ¿en qué capítulo está? es esta en la página 44 y el capítulo es UE UE pero leemos todo el capítulo o esa parte es muy largo el capítulo sí es largo pero bueno si hay tiempo no leemos hoy es una noche hoy es una noche larga ¿no? listo entonces hagámosle noche larga ¿sí o no? ¿qué estamos haciendo? aquí estamos naciendo esta es la cama el que tiene más sensación de dormir bueno yo estoy en la sala me matan si me escuchan bueno vale V para que puedas comprender la forma externa de mi trabajo oh Elena debo informarte aunque no sea sino de manera fragmentaria y parcial cómo está constituido sobre este planeta el sistema de indicios que utiliza la jerarquía para el desarrollo de las humanidades de tipo terrestre cuando una humanidad terrestre termina su ciclo y pasa a otro planeta se destruyen sistemáticamente todas las instalaciones que ella había construido en las diversas etapas de su progreso técnico tal destrucción se efectúa generalmente mediante un cataclismo telúrico y no es difícil porque la culminación de la técnica científica conlleva una asombrosa simplificación de las máquinas hasta el punto de que una sola estación de energía abastece toda la tierra y no hay un solo aparato propulsor que no pueda que no quepa en la palma de la mano después del cataclismo otra humanidad procedente de los reinos inferiores comienza su gran ciclo a partir de una condición casi bestial no todos los hombres del anterior se han ido algunos han de quedarse durante cierto tiempo para ayudar a los recién llegados en su fragilidad inicial y establecer el sistema de indicios que ha de llevarlos a la comprensión y cumplimiento de su tarea durante el ciclo la tarea de toda la humanidad o Elena consiste en ampliar la conciencia hasta conocerse a sí misma plenamente a fin de ser ella misma y hacer todo lo que está implícito en la configuración de sus potencialidades dentro de la estructura de su universo los generosos rezagados del ciclo anterior todos son voluntarios han permanecido en la leyenda de todos los pueblos como antiguos sabios y en el inconsciente colectivo como el arquetipo del padre cuando han establecido el sistema de indicios los antiguos sabios se retiran dejando un colegio iniciático que posee ciertos conocimientos fundamentales y ciertos poderes y que ayuda secretamente a la formación de estructuras sociales adecuadas al grado de evolución alcanzado ese colegio es visitado e instruido periódicamente por los enviados quienes imparten la sabiduría adicional necesaria de acuerdo con el adelanto y ordenan los cambios pertinentes a los cosmonautas de otros mundos les está permitido observar los acontecimientos terrestres pero les está rigurosamente prohibido intervenir en alguna forma los que han cometido el error de intervenir han sido castigados tan severamente que las violaciones de esas prohibiciones son estadísticamente despreciables sin embargo algunos cosmonautos visitantes el colegio encomienda ciertas misiones especialmente a los que vienen de las pléyades los indicios para este ciclo fueron distribuidos en cuatro grandes campos la arquitectura el mito la música y el juego los sabios antiguos hicieron construir monumentos iniciáticos templos palacios estatuas pirámides dólmenes menires de tal manera que a cualquier hombre al contemplarlos o al andar por ellos sin finalidad práctica alguna se le intensificarán ciertos procesos nerviosos que la neurofisiología de este tiempo no conoce aún y empezarán a despertar lentamente a lo real como el durmiente a quien llaman suavemente con el nombre que usará la madre para llamarlo cuando niño en momentos más intensos de vigilia que el vulgo llama trance descubrirá y aprendería la lección encerrada en las líneas arquitectónicas en la distribución de las masas en el orden de las partes en la proporción de las medidas no escapó a la sagacidad de los antiguos sabios que esos monumentos aunque calculados para durar milenios podían ser destruidos por la pugnacidad y la violencia desenfrenada que caracterizan a sus humanidades infantiles dominadas aún por las corrientes subhumanas del planeta ni que en su insensatez generaciones envanecidas por el creciente progreso técnico los despreciarían sabían es cierto que algunos arquitectos del futuro serían inspirados para diseñar inconscientemente monumentos iniciáticos que producirían el observador desinteresado esa euterasia contemplativa conocida como emoción estética y a los cuales protegerían hasta cierto punto diversas formas enmascaradas de respeto mágico pero decidieron no confiar su mensaje a ese solo recurso y considerando que después de los combates embriagados por la gloria los vencedores de todos los tiempos y sus descendientes aman las palabras que narran sus hazañas y hechos portentosos y elogian sus virtudes guerreras inventaron mitos fundamentales sobre héroes y antihéroes mitos que podían adaptarse a todas las épocas sin cambiar el esquema básico de su estructura mitos cantados por el aeos que se metamorfosearían según los tiempos y lugares en poetas novelistas periodistas autores de guiones cinematográficos dramaturgos cuentistas cuenteros humoristas mitos con contradicciones detalles oscuros palabras incendiosamente repetidas a objeto de estimular en los oyentes maduros para ello a diversos niveles ciertas glándulas que la endocrinología de este tiempo no conoce bien aún y hacerlos recordar vagamente lo real sumiéndolos en el estado de ánimo del que intenta reconocer un amigo de infancia en un rostro ultrajado por los años sin embargo los mensajes míticos no son sino la sombra de un recurso más admirable y poderoso oh Elena ningún ente del universo puede amar más intensamente que yo cuando veo que tus ojos amnésicos no han perdido el asombro primigenio que espantó a los más fieros guardianes del umbral cuando tú me reconociste en Calliope por la campanada esencial de tu castalia y me entregaste la hoguera centrífuga de tu primer contacto metacósmico cómo no interrumpirme para pensar en nosotros en ti y en mí si te voy a hablar de las músicas campo de tu maestría ensombrecida por el acorde inneo que hubo de recibir en la garganta los antiguos sabios enseñaron a los hombres las notas musicales en 5 7 o 12 y les dieron los primeros instrumentos les sembraron así la semilla no sólo de toda la música y de todos los instrumentos musicales posibles sino también de todo conocimiento posible sobre todas las cosas y sobre el todo el repertorio que dispone hoy la humanidad contiene para el que sabe oírlo todas las ciencias en su estado perfecto y acabado tanto las nomotétricas como las ideográficas oyendo música se puede llegar a un dominio completo de la astronomía de las matemáticas de la cibernética de la analítica de la biología de la mineralogía de la historia de la circología de la sociología de la química la sonografía y la lingüística no hay rama del saber posible que no esté comprendida en el repertorio musical ya existente todas las técnicas además todos los medios de transformar la naturaleza y la sociedad están dados en él interpretando piezas musicales conscientemente se pueden efectuar todos los cambios que tanto anhelan los hombres desgraciadamente los músicos son profetas velados que no entienden lo que ellos mismos hacen y desconocen la clave básica y única para servirse adecuadamente de lo que producen pero el amor que sienten por la música ese extraño arrobamiento que no es sino preludio anticipación inminencia de comprensión los hace cultivar la composición la interpretación la apreciación y en esa forma conservan y transmiten un patrimonio sagrado del cual tomarán posesión los hombres cuando sean dignos un aspecto visible de la música es la danza toda danza es una técnica inductoria del éxtasis los que bailan se identifican con el planteamiento desarrollo y solución de los más complicados problemas matemáticos inherentes al carácter numérico del universo o con la esencia gobernante de cualquier campo óntico restringido o se trasladan a planetas remotos y exploran minuciosamente sus pormenores o practican los métodos y procedimientos de la astronáutica intergaláctica pero desgraciadamente oh Elena no se dan cuenta de lo que hacen en su limitada conciencia todo eso no se manifiesta sino como goce indefinido e inefable y como vital encantamiento erótico cuando no como preámbulo y símbolo de la corte y del acto sexual dije que toda danza es una técnica inductoria del éxtasis porque no quería referirme de una vez a las danzas sagradas éstas producen el éxtasis una especie de ensimismamiento en que la conciencia se tiende poderosamente hasta lograr estados de lucidez y vigilia que hacen aparecer la vida despierta ordinaria como el más profundo y oscuro de los sueños felices los hombres que se ejercitan en danzas sagradas porque ellos serán los primeros en conquistar la luz metacósmica me falta hablarte de los juegos o Elena Ocusa y me complazco en explicártelos porque la sonrisa pícara que te esfuerzas por reprimir traiciona la inclinación lúdica que otrora te indujera a perseguir tu imagen verdadera por el laberinto de espejos oculto en lo más intrincado de la caballera de Berenice todos los juegos incluyendo la coquetería la intriga diplomática y la guerra son de origen sagrado y reflejo del gran juego si un hombre cualquiera en un momento de desprendimiento y olvido de sus intereses egoístas y temporales observa o practica cualquiera de ellos manteniendo por casualidad la unión múdrica uno cinco en los dedos de la mano izquierda sentirá el llamado poderoso y comenzará a despertar tendrá primero visiones geométricas y adivinará detrás de ellas algo parecido a una rosa o un lirio después percibirá la fragancia y al mirar en torno suyo advertirá que camina entre sonámbulos los juegos infantiles tienen una importancia especial porque en ellos se conserva puro el mensaje fundamental de los antiguos sabios los niños los han ido transmitiendo con asombrosa fidelidad durante milenios y la sabiduría contenida en ellos ha sobrevivido las catástrofes que han destruido castas sacerdotales completas templos bibliotecas de la misma manera que las flores silvestres ríen aún sobre los prados mientras yacen bajo tierra los imperios que tuvieron jardines colgantes y sumieron en el terror la esclavitud y la miseria a pueblos pacíficos y laboriosos juegos como el escondite el venado la semana el avión saltar la cuerda doña Ana el santo tapado la vieja Inés el gato y el ratón la perinola el aro la rayuela el hoyito la guerra de los chucos conservan conservan hasta hoy toda la fuerza iniciática que necesita el hombre para despertar y recordar cuando los niños juegan se encarna en ellos el fiat del universo los niños que juegan con la esencia del universo si durante un segundo no jugara ningún niño sobre la tierra se desintegrarían las galaxias en un patio vecino a mi humilde vivienda los veo ahora jugar la ronda y pienso en los hombres que destruyeron sus ojos y su salud escudrillando en vano durante largos años libros antiguos códices buscando la revelación de los misterios mientras a pocos pasos los niños les cantaban les corrían les saltaban les reían les bailaban les gritaban todas las claves de todos los arcanos en verdad oh Elena nada me ha parecido más ingenioso que esa idea de esconder las llaves de la luz y del poder en los juegos infantiles solo los verdaderos solo los verdaderamente dignos las encuentran a los soberbios y violentos jamás se les ocurriría buscar allí alabados sean los sabios antiguos que la estrella al gol sea su murada los juegos de mesa ya sea que en ellos predomine el azar o la habilidad combinatoria son hermosos umbrales observa a los jugadores oh Elena tú que los desdeñas porque has conocido el gran juego y que no te acercas a una mesa lúdica sino con la reencantadora con descendencia de las princesas del rocío observa a los que juegan y tal vez notarás que mientras creen divertirse o descansar o luchar por el triunfo giran afanosamente en torno a un pequeño remolino que los atrae y a cuyo fondo no pueden llegar debajo de ese remolino están la rosa y la fragancia no es por accidente oh Elena que todas las barajas tienen cuatro palos que el dominó es siete por cuatro que el ajedrez es ocho por cuatro que el ludo tiene cuatro puntas que las mesas y los talveros son cuadrados recuerda los cuatro ríos del Edén recuerda los cuatro animales de Ezequiel atrapados en la esfinge recuerda los cuatro evangelistas recuerda los cuatro puntos cardinales recuerda los cuatro lirios sagrados de Caliope recuerda no es por casualidad oh Elena que cada una de las reglas del juego que cada uno de los pormenores que cada una de las figuras que cada uno de los colores que cada uno de los números son como son y están en relación en que están allí vibra el mensaje de los antiguos sabios allí arden los indicios sagrados allí también puede estallar el relámpago para mí tiene un valor muy especial cuando quiero saber lo que pasa en Caliope voy a ver las partidas de dominó en el botiquín de la esquina y observo los juegos de canasta en casa de una vecina cuando deseo espiar a mis colegas y camaradas dispersos hoy en el servicio por los mundos innumerables de la nube nebulosa de Andrómeda no hay ni un solo deporte que no tenga carácter de indicio se seguirán formando atletas ídolos de las multitudes fanáticos de equipos mientras los hombres no hayan aprendido a escuchar la brisa suave que murmura el nombre desde cada coyuntura del juego pero entre tanto el mensaje permanecerá y será conservado celosamente cualesquiera que sean las características de los regímenes que en cada etapa evolutiva crean tener en sus ideologías y partidos la solución de los problemas sociales todos los jugadores del mundo son portadores inconscientes de un mensaje esa es su misión ahora bien oh Elena la forma exterior de mi trabajo consiste en averiguar si en la tierra el sistema de indicios funciona correctamente yo Douglas Ocon disfrazado de policía de mendigo de estatua de cabilla de fusil de loro inglés de corsé de cortesana de violín de cubilete de as de espadas ubicado en un hilo de cuerda de saltar en una raqueta en el do medio de un piano en un pilón de patio aldeano en una tiza robada por un niño travieso en el doble cuatro en el vértice de una pirámide antigua en el tacón derecho de una bailarina en el lápiz de un comediógrafo en la angustia secreta de un poeta inédito en el dedo índice de una comadre apareciendo como partitura como araña de luz en la sala de fiesta como lámpara de querosén como solapa de libro como proyector cinematográfico como cámara de retratar como pluma en cabeza de piache como tambor yo doulus okon espía cósmico yo he explorado minuciosamente todas las instalaciones del sistema de indicios y puedo informar que ninguno de los mecanismos cibernéticos ha fallado pero que los encargados de la liturgia la han prostituido al perder contacto con el colegio iniciático y se han convertido en rémora para la evolución y cáncer en el cuerpo sagrado de los pueblos te quiero decir oh Elena un secreto que tú sabías antes que yo lo sospechara y que has olvidado a consecuencia de tu esplendorosa caída te lo quiero decir porque nada me hace sufrir más que tu amnesia pues nadie está más cerca que tú de mi corazón el sistema de indicios conduce a la clarividiodiencia total cuyo problema técnico es la sintonía y a la clariquinesia arqueométrica cuyo problema técnico es la cronoprasia topológica multidimensional cuando se llega a este punto el sistema de indicios se hace superfluo y superfluos todos los inventos de la civilización considera algunos ejemplos las efemérides de Júpiter están escritas matemáticas y exhaustivamente en el hígado de las ovejas las piedras preciosas son máquinas altamente fieles de telecomunicación el crisólito comunica instantáneamente cualquier lugar de Perseo funcionando como receptor transmisor mediante ligeros toques del dedo selector de onda 5 gramos de plata mexicana tratados con mirada elíptica bastan para propulsar cualquier vehículo hasta la luna las 49 regiones erógenas del cuerpo de la mujer corresponden directamente a las 49 estaciones de empalme intergaláctico entre Magallanes y Andrómeda la muerte violenta de un escorpión terrestre en los días dominados por la Cassiopea produce tempestades solares y perturbaciones electromagnéticas en el sistema de prosión el sistema de indicios no es pues sino introducción al Liber Mundi algunos hombres han aprendido a leerlo sin el auxilio telecrómico de los antiguos sabios se sabe de hechiceros que contemplando la imagen dibujada de un animal descubrirían sus costumbres su ciclo vital la mejor época y lugar para cazarlo vuelos que no tenían sino astrolabios conocieron los satélites de Júpiter antes de la invención del telescopio un hombre declaró que podía ver el universo en un grano de arena y a Dios en una flor silvestre ahí termina el censo ¿no? ese capítulo ahí se va toda la noche larga en torno a ese capítulo salen en ese capítulo ¿qué está haciendo en la calle a esta hora? ¿qué está haciendo en la calle a esta hora? mucho cuidado no pueden que están en combinamientos por teléfono está saliendo de esta hora peligroso hay amigos ajá mire ¿qué opina usted? ir a ver aquí se dicen muchas cosas importantes recuerdo lo que dijo Ceci sobre esto tiene que ver con Gurdjieff y el cuarto camino ¿no? esta tarde está todo con respecto a eso ¿no? de las danzas de la música me recuerda un poco eso del juego de los avalorios como un arte en este caso la música concentra todas las artes del universo toda la ciencia y también el ritual ¿no? como el ritual activa activa tantas cosas y también integra ¿no? porque integra arte con conocimiento místico con un montón de aspectos ¿no? en algo que pareciera quizás elemental o yo pienso que sí es elemental pero es el origen ¿no? también ¿se acuerdan que en la noche siempre había un momento para jugar la fogata alrededor de la fogata no sé no sé a mí este capítulo me dejó así como 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 va ahora que llamará al profesor lo real ¿cómo? aquí llamará al profesor lo real pregunto no la entendí no la entendí lo que aquí dice aquí una parte dice aquí detalle oscuro de los oyentes maduros para ellos a diversos niveles ciertas glándulas que la anticonología de este tiempo no conoce bien aún y hacernos recordar vagamente lo real subiendo el resultado del ánimo que intenta reconocer a un amigo infácil un rojo trabajado por los que ¿qué será lo real? yo creo que tiene que ver con ese mismo origen del que del que estábamos hablando hace rato también ¿no? como de ese ese momento o ese es que es muy extraño porque todo cambia de dimensión o sea el tiempo ya no es cronológico y ya no es un tiempo o sea ya no tiene la dimensión temporal el tiempo se transforma como en como en un piso como en como en un espacio o sea deja de ser tiempo y así con distintos términos que él usa ¿qué es lo real entonces? yo yo creo que y perdón no, dale que que bueno partiendo de lo que de lo que se ha hablado antes lo que mucha gente comenta que uno sencillamente vive está adormecido entonces si está adormecido la percepción que tiene de las cosas pues no es la verdadera ¿no? está toda mediada tanto por el lenguaje como por los sentidos como por un montón de cosas ¿no? y y entonces cuando cuando él habla de lo real me refiero que yo perdón lo que pienso es que es la cosa en sí yo creo que se refiere a eso a las cosas tal cual son ¿no? las cosas no mediadas como las cosas así como el fenómeno tal cual es ¿entiendes? sin máscara sin nombre sin lenguaje sin nada de eso ¿no? lo que es trascendental creo que es lo que yo pienso si es como lo esencial diría yo porque él habla del juego habla del ritual habla de la danza y también esa relación que hay entre como entre lo placentero lo lo sí lo que produce placer con esa parte como no sé la creencia la la fe no sé ahí como que pero es que fíjate que en el juego él dice que por ejemplo en los juegos cuando cuando le dice a Elena que que va a ver a la gente dando vueltas a un torbellino pero a cuyo centro no llegan ¿entiendes? el centro para mí es lo real entonces todo lo que uno hace todo lo que él dice que existe en el mundo toda esa manifestación artística la música que dice que los músicos la hacen o sea es como que si dijeran la verdad pero inconscientemente ¿entiendes? los músicos hablan con la verdad ¿no? pero de manera inconsciente no son capaces de porque somos seres humanos pues ¿no? los músicos también son seres humanos no son capaces de entender el fenómeno que ellos están es como un libro escrito con todas las respuestas pero del que uno no conoce el lenguaje el idioma en el que está escrito ¿sí me entiendes? es una cosa más por ese lado el juego es así el juego es una práctica que te acerca que evoca ¿verdad? como el ritual también ¿verdad? el ritual es una evoca es como una obra de teatro ¿entiendes? uno está evocando algo una emoción un sentimiento una escena con una serie de cosas pero no es la cosa en sí entonces eso te da una sensación de proximidad a eso pero no termina de ser ¿ves? pero pero ajá tiene una relación o sea ¿cuál es la puerta? ¿la emoción? ¿lo que se siente? sí yo creo que el sentir porque hay una yo creo que hay una interpretación de la emoción como buena y mala ¿no? hay como en casi todas las cosas no está la emoción que te invade y te manipula y tal y qué sé yo pero está el sentir que tiene que ver con yo creo que es similar en la sensación quizá la emoción pero es distinta ¿no? porque tiene que ver con esa con esa como que esa entrada de la de un flujo ¿no? de un flujo de conciencia tal vez no sé y es eso es una expresión es una cosa que se siente ¿no? tú no puedes tú no puedes racionalizarla ¿verdad? y no puedes no puedes o sea los poetas por ejemplo los artistas de verdad ¿no? los poetas convierten ese sentir en el en la obra ¿no? artística y entonces de esa manera puede ayudar a que otra persona se acerque a esa a ese sentir ¿no? a esa sensación que tuvo esa persona sí pero las estructuras fundamentales de la obra artística del juego de cualquier manifestación es como que lo que sería lo real y lo demás son como una especie de intuiciones dadas a todos los hombres que se manifiestan en el acto creativo así no tenga conciencia de ello por eso queda oculto en 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 ese mismo hacer entonces no necesita a veces el hombre de de conocer esos principios esas estructuras fundamentales que serían no sé algo eterno que que sustentan toda la creación pero que que ya se oculta siempre bajo la obra o bajo bajo lo que se hace pues entonces no solo la obra artística sino también las obras en cualquier sentido tiene tiene eso de fondo entonces no necesitas tener conciencia de las estructuras matemáticas de la música para poder crear música sino puedes simplemente ser un una persona que tiene una conciencia muy amplia con respecto a la a la comprensión de las notas musicales y cómo se armonizan pero no la parte matemática yo siento yo siento que por ejemplo en el juego en los juegos o en interpretación musical por ejemplo lo que se relaciona es el hecho de que hay momentos en donde la racionalidad no existe y lo que se queda es con realmente es con 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 lo real que sería ahí lo real pues son estos momentos de conexión con algo más allá en donde no hay ninguna mediación racional ni emocional tampoco que no que no hay pura pura concentración y pura conexión con 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 lo que está más allá no entonces yo veo que que en los momentos del juego cuando uno está jugando intensamente realmente ahí es donde se conecta con eso que alguno lo llaman intuición no y es precisamente esos momentos en donde como que lo que llamamos la experiencia terrenal no existe simplemente es como una conexión no sé si le pasa el comando en la calle yo borro quito el audio y hace rato yo comentaba que ya está fuera como el tema que estamos tratando ahorita pero que el profesor no cuando habla por ejemplo en este capítulo que habla de un montón de conocimiento de sabiduría él manifiesta un abanico de escuelas que él conoció y en las que él indagó y entonces por eso los libros del profesor él o sea uno puede de repente morder a veces alguna cosa que más o menos conoce de alguna escuela y por ejemplo ahí es la mención de de que es la flor la la fragancia la rosa y la fragancia en la que dice como dice en este capítulo hace mención a a la flor y a la fragancia que para mí eso es rosa cruz bueno por eso cuando yo lo que veo es que el profesor siempre él fue realmente un investigador y indagó en un montón de reconocimiento y sabiduría y entonces uno va mordiendo como lo que alcanza como imagínese que uno para conocer al profesor habría que cada diente sería la iniciación en distintas escuelas y para tener los dientes completos y poder disfrutar de 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 lo de lo que él más o menos de lo que él orquestó su su discurso y entenderlo así pues habría que indagar un montón de cosas pero que por eso él no se no se no pone como un límite cuando cuando cada quien da una opinión o algo así porque cada quien puede disfrutar hasta donde los dientes le permiten morder y entonces eso es lo grato lo gracioso y lo maravilloso de su obra que nos da la posibilidad de de no sentirnos agarrados de algo fijo sino más bien que da la posibilidad de uno de uno tener la posibilidad de de andar sin 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 rueditas y que la bicicleta así tambalee uno le dé pedal no sé trate de explicar un poco pero estoy me enredado no igual yo estoy completamente de acuerdo contigo Johan eso es una cosa que que de hecho yo por lo menos personalmente cuando me aproximo a los escritos del viejo y a y a cualquier otra cosa que yo lea yo trato en lo posible como de mantenerlo o sea mi de no elucubrar ves de hacerme ideas de cosas que de repente pues yo no tengo yo no sé yo no sé de altos niveles de masonería entiendes ni de todas esas cosas ni de símbolos complejos ni de toda la cosa pues metafísica con la que el viejo todo el mundo sabe que estaba ahí metido y y sencillamente porque yo no no tengo idea entonces trato como de agarrar las cosas que están a mi alcance como dices tú entiendes y otra cosa otra cosa también que me parece muy grata que cuando yo estuve cerca con el profesor que fue algún tiempo siempre lo más grato era que lo que lo que tocábamos era lo tangible lo que estaba cerca entonces no era algo así como oculto todo estaba manifiesto y y y y y y es como más bien una curiosidad y una torpeza de uno al imaginarse a veces eh cosas enormes cuando las cosas uno las tiene en pequeño al lado por ejemplo eh a mí me parece muy interesante una vez que él dijo que que conoce a un hombre que podía hacer que el árbol de aguacate macho que no daba aguacate se convirtiera en hembra y entonces me parecía muy interesante y decía y cómo será eso será que hay que hacer algún tipo de oración alguna obra algunos movimientos alguna cosa así y me acuerdo cuando él sí estaba fue bastante 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 tampoco así por los últimos días que estábamos ahí en la casa que tenía insomnio eh miramos hacia la ventana y él vio el árbol de aguacate y me dijo Johan ese árbol no no da aguacate ese es un árbol macho entonces le dije profesor usted yo lo escuché la otra vez que que un árbol macho se puede convertir en un árbol productivo un árbol hembra con algún proceso si usted lo sabe me lo puede enseñar yo con todo gusto lo haría entonces él me miró y me dijo no pues es muy sencillo él me dijo ¿cómo profesor? me dice busque un clavo viejo que esté oxidado y y y viene bueno ese día yo me fui a hacer cosas eh estábamos haciendo guardias rotativas nos quedábamos una noche una otra noche otra y yo me acuerdo que se iba a salir machetado a buscar un clavo viejo grande entonces yo ni desayuné ni nada bueno cuando regresé dije profesor mira aquí está el clavo me dice bueno perfecto busco un martillo y en la ye principal del árbol donde se bifurca ahí va a poner el clavo y listo y yo me sorprendí mucho y después me puse a investigar y resulta que el ponerle un clavo a ese árbol le cambia una especie de magnetismo interno o de de si es algo magnético que cambia el árbol y y la planta se pone a dar frutos pero es una cosa científica pero en mi imaginario era una cosa mágica que estaba ocurriendo ¿sabes? y entonces cosas muy sencillas manteniendo la parte mística y todo lo demás le da como al espíritu o a la curiosidad de uno una especie de dimensión que 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 él respetaba que él respetaba mucho la dimensión de del soñar del del imaginar cosas que es como algo creativo pero cuando uno sostiene lo lo real pues es algo sencillo ¿sabes? entonces me di cuenta en esa cercanía que muchas cosas que yo me imaginaba que eran inmensas se podían sostener solo con una mano a veces pero sí por supuesto que hay cosas que son insostenibles pero pero muchas cosas que yo mistificaba tenían cómo asirse sencillamente y eso siempre me pareció muy grato no sé quería compartir un poquito de eso hay que preguntarle a Duque si el falo de aguacate está dando aguacate eso estaba respondiendo yo efectivamente el aguacate no ¿en serio? sí pero en cuando da pero sí aguacate pero en cuando se ve pero tal en el cuento pero yo creo que el juego en el fondo nos enseña una cosa muy importante que el universo lo rige reglas reglas que no están medidas por una moral o por una o por una conducta dominada por la sociedad sino que el universo lo rige unas reglas y creo que parte de conocer lo real es como conocer esas reglas que rigen el universo porque todo juego tiene unas reglas unas reglas de juego por las cuales se ordena el hacer del juego entonces eso es lo que me llama la atención o sea que no es algo como caótico ¿no? pero es importante ¿por qué? ¿no? sí yo creo que se convierte importante en disfrutar del juego o sea en disfrutar las reglas sabiendo las reglas no salirse de ellas para poder disfrutar del juego ¿sabes? entonces aquellos que se salen como de las reglas ya no no están jugando no están jugando no están disfrutándolo además no hay goce no puede haber goce ni para nadie disfrutan solamente disfrutan solamente ellos y los demás no pueden disfrutar ¿sabes? ajá porque hay algo no se daña el juego no se daña el juego además ¿no? pero claro el juego deja de servir su finalidad principal que es la emulación creo yo de ese mundo real con reglas porque no hay forma de que uno escape a las reglas de la realidad del mundo y de la existencia ¿entiendes? pues capaz el caso es que cuando tú se escapas de las reglas ¿qué es lo que pasa? pues sigues en un tomio ¿no? o sea si supuestamente el juego nos lleva a lo real estar fuera fuera del juego es estar en lo irreal que es este mundo ¿no? pero estar fuera del juego o sea es como es como decir que es como decir claro voy a ver una obra de teatro pero salirse del teatro o o que el actor deje de representar el papel que está representando y se vaya ¿entiendes? deshace la obra del teatro y deja de funcionar como tal ya no es el teatro entonces quizás para el que hace trampa ¿no? el que no juega con las reglas del juego no está realmente jugando el juego no está comprometido con el significado principal que debe tener el juego que es ese que es esa emulación del mundo real sí pero alguien se puede escapar de las reglas del juego o no o sea las reglas siempre están lo que pasa es que uno puede imaginarse salirse de ellas pero siempre van a estar rigiendo o sea quien esté en el juego va a seguir jugando y los que no o sea automáticamente el que desobedezca la regla del juego pues ya no está jugando o no tiene la posibilidad de disfrutar del juego no y puede perjudicar al grupo por ejemplo si somos un grupo de teatro y tenemos que actuar si yo no voy perjudico también al grupo entonces es una cosa colectiva también no es solo individual sí fíjese que el libro en algún punto dice que los seres humanos tienen que aportar su cuota al universo y que si no la cumple hay como una especie de castigo que tiende a desaparecer a esas poblaciones a esa humanidad o sea como que el que no cumple con la regla en algún punto lo sacan de ahí claro pero fíjate que yo siento que eso se refiere a otra cosa como la finalidad del ser humano en el mundo y ahí ya ya un tema que bueno yo no conozco mucho pero por ejemplo el Gurdjieff mencionan en fragmentos de una enseñanza algo así como que el ser humano sirve entre mediador entre tú sabes que él habla de vibraciones que parten de un punto central en el universo ¿no? y luego esas esa energía y esas vibraciones tocan varios puntos inclusive dentro del sistema solar y tal y qué sé yo en varios planetas y llegan hasta el ser humano y es el que media entre la tierra y por eso el tercer planeta desde el sol es el que tiene vida ¿no? y los seres vivos tenemos una una función con nuestro o sea una servimos para algo servimos como una como una forma de 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 conciencia pero de nuevo son cosas son temas que yo no domino no hay la vibración con la luz sí como que nosotros mediamos entre una cosa y otra como somos un canal ¿entiendes? entre entre ese mundo entre el planeta tierra ¿verdad? lo telúrico y lo celestial y tal y qué sé yo ¿no? pero pero bueno yo creo que se refiere a esa función y cuando él dice que la tierra cuando uno no cumple con esa función pues que no cumplir las reglas claro hay movimientos telúrico inundaciones qué sé yo qué y comenzamos a través de cero exactamente pero porque esa humanidad no cumplió con las reglas claro pero más que con las reglas como con su propio deber con el deber que uno tiene dentro del universo ese es el rol o sea dentro de un juego dentro de un juego hay roles por supuesto juega un rol y si no juega el rol en el juego pues cada un pescado ¿me entiendes? sí tal cual sí es verdad y en este caso el ámbito en que nos movemos es el de la tierra y la percepción que tenemos es de la dimensión de la tierra o sea de la que nos permite estar aquí comprender el estar aquí pero yo he leído otros libros me parece muy interesante se lo voy a recomendar el libro de espíritus manifiestan que que el universo está todo poblado todos los planetas tienen su población pero que como estamos aquí en esta dimensión tenemos unas limitaciones que nos permiten eso lo ver lo que se nos ha permitido pero cada lugar está poblado y cada lugar está en ascenso entonces eso me parece muy muy interesante o sea que 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 nada nada está vacío y que y que todo cumple una función y que cada uno debe aportar y crecer no solo comunidad sino también conjuntamente y entonces eso tiene un gran valor pero el no salirse de las reglas porque es que no se puede uno salir sino uno se puede mentir que está saliéndose de las reglas y eso interfiere de cierta manera mal en uno y mal en el entorno en que uno está quería más o menos compartir un poquito de eso no sé el tema de saber es cuál es el asunto ¿no? a la hora de interpretar pues porque evidentemente interpretamos y analizamos desde nuestra perspectiva y sí, sí pero es una forma de compartir muy grata porque por ejemplo hay cosas que que uno va obteniendo de cada del otro y se va haciendo como una especie de hamburguesa venezolana que tiene de todo pero cada vez por ejemplo van a preguntar ¿cuáles serían las reglas? ¿cuáles son las reglas? bueno eso es lo que hay que preguntarse mantener la pregunta esa Duque mencionó que claro que las reglas son amorales en primer lugar ¿no? no tiene nada que ver con las construcciones morales que uno tiene de castigo recompensa y todas esas cosas ¿no? de juicio son como como un flujo independiente y que nada que ver con lo que uno pueda concebir como reglas ¿no? como otra cosa por ejemplo lo que se ha llamado el karma del dharma también es más como lo parecido a las reglas ¿no? es posible pero entonces de nuevo hay que tener cuidado con esos términos por lo menos yo siempre porque como uno es occidental y tiene la educación tú sabes cristiana y tal y que se yo entonces uno asocia karma con bueno castigo y recompensa de nuevo exacto ¿entiendes? entonces porque si me porté bien o mal ¿entiendes? entonces no existe algo realmente bueno ni malo sino es como es como una máquina más bien ¿no? una máquina que no es que no es que no es mora sino que bueno tú tienes que como que ver los engranajes y con que se conecten y que mueven y así sucesivamente ¿no? y entender el proceso de la máquina ¿no? Víctor me hiciste recordar uno de esos memes que por ahí comparten entonces dice un gringo aprendiéndose los ya es que van a pasar carros ya un gringo aprendiéndose los colores en español o sea de amarillo azul rojo verde violeta y en fin cuando se los aprende todo va a Venezuela y escucha la cosa se puso color de hormiga entonces hay que situarse en en el lugar de donde nacen los o sea la los o sea las palabras para poder entender bien qué es lo que quieren decir ¿no? cuando uno utiliza así las palabras karma dharma y todo eso hay que investigar bien cuál es su su sentido porque si no se sale completamente del orden que uno considera pero si es la idea si es la idea de o sea como pensando en eso la regla el y chin también plantea todo toda esta visión que no tiene que ver con lo moral sino realmente como las reglas de la vida y la existencia de la unidad pero hay formas fíjate que los chamanes por ejemplo entienden eso los chamanes entienden ese funcionamiento y el ejemplo que hizo Johan del Clavo es un ejemplo de eso como que hay una comprensión quizá intuitiva no racionalizado o visto a través de los ojos de la ciencia moderna y tal pero que está ahí y que se debe es como la misma forma en la que las personas empezaron a descubrir y entender que plantas eran medicinales que plantas eran venenosas eso tiene que ver con esas reglas ese acercamiento de sentir de intuir de ver el mundo tal cual es ¿no? Bueno también los chamanes tienen cierta ayuda porque pueden tener compañías que les dicen les dirigen y les guían por ejemplo Sócrates tenía un espíritu que lo guiaba el Daimon que su genio que siempre cuando le daba su toque de queda era quien le comunicaba un montón de conocimiento Bueno de la misma forma que el mito de la caverna y perdón el mito de la caverna cuando él dice que es arrastrado hacia afuera como que él no es el que sale por voluntad sino que lo van arrastrando y arrastrando hacia afuera y es doloroso el proceso pero es como dices tú es guiado y llevado por otras entidades si no serán las ideas estas que pueden ser monstruosas pero también pueden ser muy buenas no no las ideas son otra cosa pues no sé lo que pasa es que las ideas del dobro las de qué las del libro ahí veas que mencionan el dobro claro esas aves que parecen monstruosas pero que también pueden ser benébulas sí sí bueno sí sí ahí sí yo creo que igual hay que lo que hay que entender lo que dijo el 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 profe este Enrique es que la las aves o sea claro se representan como aves porque vuelan porque están en el aire ¿no? y son y van para allá y para acá tienen como una una libertad de movimiento grandísima como como las las aves son ¿no? pero yo creo que no que claro lo que lo que lo que comenta Johan es que hay hay entidades o hay alguna algunos y yo los llamo canales ¿no? pero son como esas cosas donde donde viene esa información viene ese conocimiento se nos es nos es dado ¿entiendes? que tiene que ver con la tradición la tradición es una forma de entendimiento del mundo y de sus reglas que nos es dado ¿verdad? que nos es traído por cosas que están en planos superiores sí pero eso es ganado también no solo es dado de gratis sino es ganado no se le da a quien no a quien no ha buscado por eso la cosa de el que busca encuentra la cosa de que pedíseos dará tocadio aviván eso es ganado las personas que pueden recibir esas informaciones porque son autorizadas para ello entonces una dimensión de las ideas que estábamos comentando antes como aves de rapiña es que uno puede atraer con el pensamiento o lo que uno esté cultivando en su cabeza entidades que están vibrando en la misma sintonía que uno entonces si uno quiere hacer algún trabajo elevado de colaboración de crecimiento y desarrollo para sí mismo para una comunidad o para una persona hay entidades espirituales que son afines a lo que uno busca pero así también aquel que procura hacer daño va a conseguir compañía inmediata y simultáneo cuando sintonice con ese tipo de vibración entonces es como una especie de radio cuando uno tiene que saber dónde está parado por eso las escuelas iniciáticas buscan la auto observación que uno sepa dónde está parado uno sepa dónde tiene la cabeza dónde tiene esos pensamientos y qué es lo que hace con el cuerpo los movimientos las respiraciones todo lo demás porque si uno siempre se la pasa pensando como Camilo perdón yo en cosas así sexuales y cosas así es que está siempre pensando en cosas muy bajas pero si piensa en leer y buscar siempre crecimiento y desarrollo y comprender las cosas está pensando en otras cosas entonces es como que uno busca lo mismo que uno está pensando uno está uno consigue compañía uno consigue la misma compañía que uno desea o sea es como que al al que a buen árbol se arrima buena sobra lo cobija o sea siempre aquello que uno busca y donde se recuesta es lo que va a tener no va a tener más nada no sé si más o menos di algo no está claro que te la pasan pensando el sexo lo único que les quedó a todos no no por cierto mire tengo cuatro meses y medio ay señor de embarazo en serio felicitaciones si si ese es producto del coronavirus producto que de la encerrona de la encerrona del coronavirus yo no pensaba en leer bueno un producto que no es tan no es tan malo no es tan malo no no ya ya tocaba ya tocaba y me contenta mucho saludarlo Víctor yo lo hacía en otro planeta muerto ya ah no pero yo sí no no ya ando en algún tipo de nave espacial mira un gusto también estar con todos ustedes contigo yo Hanáhuara tenía tiempo que no te veía si por cierto Hanáhuara tu mamá y tú la sonrisa y las facciones yo sí dije te aparece mamá de este muchacho bueno este las cosas que le comento han sido o sea yo estaba estudiando espiritismo y el libro del espíritu es un libro muy bello a mí me lo me lo me lo recomendó el profesor Ruiseño ¿cómo se llama el libro del espíritu? de Allan Kardec es quien lo escribe y el libro del espíritu es un libro comunicado por espíritus y da una continuidad de enseñanza de la antigüedad hasta la actualidad entonces es muy muy interesante de hecho ese libro se habló mucho de los teóxicos ¿no? era como uno de los libros así fundamentales para ellos es que Madame Blavatsky estudió espiritismo pero luego se salió de la escuela espírita y entonces ella era medium y recibió muchos libros pero hay una peli ¿no? de de la vida de Allan Kardec sí en Netflix pero realmente bueno véanla véanla sí es brasileña ¿no? sí sí en Brasil está el movimiento espírita más 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 grande del mundo y están sí los mediums que más como más prolíficos en bibliografías y cosas acerca del tema y realmente es una maravilla por ejemplo Chico Javier recibió como cuatrocientos y pico libros y todos son muy bellos y ahorita Vivaldo Franco que es otro también gran exponente del espiritismo ha recibido unos doscientos y algo de libro y y bueno o sea yo siempre también en el me acuerdo en el seminario el profesor decía que habían habían cosas que se que se decían a través de los sueños por ejemplo alguien que estaba algún matemático que estaba investigando algún tipo de cosa dedicado a cierto estudio a veces en sueños se le manifestaba el resultado y eso no es por casualidad es porque debido a su arduo trabajo y por algún alma algún espíritu de alguien que en vida llegó a ciertas conclusiones o después de que trascendió se da cuenta que está investigando lo mismo que él hacía y él tal vez en el plan espiritual ha conseguido algo más puede manifestarlo porque ya la persona que está aquí viva tiene la capacidad de recibir esa información y dejarla también entonces es una cosa de un gran esfuerzo del plano material y una gran colaboración con el plano espiritual porque somos espíritus inmortales y pasamos por el proceso de la carne de reencarnar y no es fácil reencarnar o sea no es fácil la vida para nadie porque el proceso ese de pasar por el de Teo que es aquel río del olvido nos deja con nos deja desnudos y enfrentándonos a a la a la vida desde desde la intemperie y entonces quedan en nuestra esencia en nuestra conciencia todo lo que hemos logrado pero tenemos que vencer las pasiones que nos van atando a las cosas materiales y que no es nada fácil ¿cómo ha hecho usted eso yo? ¿cómo ha hecho yo qué? para atajar las funciones no yo estoy más apegado no hay nada tan rico que comer que en fin pero bien la cosa es que todo es dado todo es dado para utilizarlo en la justa medida por eso en los templos antiguos decían me den hagan o sea nada en demasiado Dios da para el disfrute justo cuando uno come y se llena ya es suficiente cuando uno se echa esas hartadas que se echaba después de hacer la cuarema donde donde Ana María que yo quedaba borracho de tanto comer en serio eso es borrachera de comida me acuerdo que me quedaba dormido como como 15 minutos intentando hacer la gestión el estómago ya no daba para más yo he pasado semanas empezando a hacer la gestión del cordero si y Duque se descubrió que Duque no tiene estómago sino un agujero negro porque no sé dónde le entra tanta comida y flaquita pero las novedades de Duque después del banquete eran un vacilón verlo ahí con su pegue de llenura si 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 pero pero sabe el tanque de Duque era doble cabina y era un smart era un pequeñito si entonces Duque ¿cómo? si que pasa con Duque Duque puso en silencio si bueno entonces a mí me pareció muy grato el acercamiento a a este libro porque luego tiene una ampliación en cuatro libros más está el libro de los Medians que explica la relación y la intercambio del mundo del plano material con el plano espiritual ¿cómo se llama? pero comiencen por el libro de los espíritus y si quiera podemos compartir también en algún momento acerca del tema si tienen alguna duda alguna cosa así si yo puedo aclararla yo también participé en el centro espírita de Quito bastante no llegué a realizar los trabajos de la sala mediúnica porque no 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 permanecí más en Quito pero estaba en el proceso de formación de los trabajadores de la de la casa espírita y y bueno conocí gente hermosa conocí gente que tiene unas cualidades espirituales pues muy interesantes que les corresponde experimentar en esta en este proceso de vida que algunos no tenemos pero pero a cada quien le toca lo justo lo que no nos debemos quejar de lo que tenemos sino más bien aprovechar lo que tenemos más bien descubrirlo porque más bien a veces uno ni lo descubre si por lo menos con el profesor yo lo que pude hacer fue abrir la posibilidad a las cosas y darle cabida ¿sabes? entonces no no dejar las cosas como que darle cabida a muchas cosas y y luego verla a través de la de la razón y del de la observación y de de goce de uno y de de la inquietud dejar darle me acuerdo mucho cuando uno le hacía una pregunta y decía mantenga la pregunta ahí está un gran secreto del profesor entonces a veces uno se se pone a a darse dolores de cabeza y y pensar que por la cábala que por aquí que por allá por eso digo que en pequeñas cosas a veces está algo muy grande contenido por eso del oro de los alquimistas es que el oro tiene un gran valor aunque sea un poquito pero para llegar a eso toca mucho trabajo y a veces para ver no uno tiene todo enfrente lo único que hay que saber distinguir una cosa de otra entonces como que en la sutileza están están escritas las cosas más maravillosas y uno no se da cuenta pues de hecho el grupo este que se armó nace un poco de una idea que se le había dicho al jefe y era abrir un grupo para estudiar la obra del viejo y para seguir trabajando en los hoteles bueno esa es la idea secundaria la idea principal me dijo el jefe era hacer el grupo para vender los chorizos que está haciendo y la vaina quedó en que pues yo íbamos a pedir permiso al maestro a ver que que razón daba y se quedó como la respuesta ahí esperando pero yo le me entré a Génesis con la idea del grupo y yo una vez hizo el grupo y hice toda esta vaina y me hizo todo el mundo no no muy lindo también es que me pareció muy bonito por ejemplo yo a veces llego un poco cansado y con el horario de aquí a allá hoy porque en serio dormí un rato yo tengo muy mal dormir por lo menos hoy se paró mi esposa me iba acostado en el mueble y yo dije pero yo qué pasó a qué hora vamos a dormir yo dormí un rato ella no se da cuenta cuando duermo yo yo dormí un rato me paré y me conecté y entonces aproveché que estaban conectados y me dio mucho gusto porque en el anterior no había salido a caminar con mi hermano y habíamos hecho algunas cosas entonces estaba en otro en otro en otro ámbito pero cuando las reuniones son de día allá pues aquí mire aquí está amaneciendo son las 6.25 y menos mal que me avisaron porque yo andaba en la calle sin tapar porque pasó la policía pero menos mal que no me paran porque uno puede aquí si está haciendo ejercicio caminando o trotando no necesita llevar tapabocas y eso me salvo pero si la idea del grupo me pareció maravillosa pero no no creo o sea si si vemos la posibilidad de trabajar esos temas yo estoy a la orden o sea tampoco es que yo sé mucho pero si tengo si tengo ya un tiempo largo más o menos investigando y leyendo más que todo leyendo además que también hay películas hay películas que se pueden ver relacionadas con el tema bueno lo que yo les quería decir que el profesor me había comentado acerca del libro de los espíritus por preguntas que yo le hice y fue como la primera vez que lo escuché y me dio como culillo sinceramente le voy a ser sincero me dio culillo cuando libros de los espíritus a mí se me engrifó por tonterías son ideas son ideas que parasitan y están ahí y entonces yo dije no sapi yo no quiero nada nada raro en fin no confié ¿sabes? luego el profesor ya falleció y vi hablando con el profesor Leonel también estábamos hablando y nos reunimos y le pregunté también varias cosas y me dijo pero Joan léete el libro de los espíritus de Lancard entonces fue como la segunda vez que escuché acerca del tema pero estando en Ecuador siempre me había gustado ver estos casos paranormales que pasan en Discovery que son de la vida real y era un momento en que no me daba miedo sino que me pareció que tenían toda una estructura muy interesante y que se repetía en todos los lugares del mundo y también estaban escritos en los textos antiguos y dije bueno esto es algo normal es como natural y si es algo que se manifiesta de esa manera debe tener un sentido y me llegó otra vez a la cabeza de manera ya ahí sí me surgió a mí sola leer el libro del espíritu y lo busqué inmediatamente y por suerte conseguí físicamente que es el texto que conseguí por internet en PDF fue el mismo que luego accedí a él en físico es un texto de de la Federación Colombiana de de espiritismo que también allá en Colombia está bastante bastante más 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 esparcido que en otros países en Ecuador solamente hay como una una o dos casas de espíritu yo dejé uno que conseguí en el chat perdón hay uno en el chat ahí que acabo de compartir no sé si de repente este funciona porque yo tengo el referente no no pero cualquiera sirve si quieres yo le puedo compartir por por Víctor yo no tengo tu número o si lo tengo no sé yo no no lo tengo creo yo estoy grabando esta vena y después esta vena va a ver